Mitología y demonios Mundo de Dioses 51, 75 Zorro Novelas Ligera Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon ahí podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas de verdad Agradecemos a los que puedan ayudarnos nos motivan a continuar día a día de todo corazón muchas gracias Capítulo 51 10 minutos después, Gao Qian se subió al auto privado rojo de Sherlock Sherlock todavía llevaba la cazadora color almendra, con su cabello castaño rizado suelto y con un encanto completamente maduro Finalmente preguntó sobre la ubicación Ella suavemente incorporó el auto al flujo del tráfico ¿Traer tu computadora al bar? ¿Eres realmente dedicado? Sherlock miró la bolsa de computadora de alto potencial y dijo con una sonrisa Gao Qian no dijo que no había ninguna computadora en su bolso, solo un cachorro Estoy acostumbrado Por cierto, dijiste que viniste a verme por algo, ¿qué fue? Aprendí la información más reciente sobre Guish Yaokian, y pensé que tal vez quisieras saberlo Con una mano, le entregó una bolsa de documentos de papel craft Guish Yaokian tenía un compañero de cuarto antes, llamado Ryui, que también era un presentador en línea Estaba en la misma plataforma de transmisión en vivo que Guish Yaokian, pero no tenía tanta Hay muchos fans como Guish Yaokian Guish Yaokian pensó en el que estaba en el refrigerador El conejo sin patas frunció el ceño, abrió la bolsa de archivos y derramó un montón de información dentro La primera es una foto como siempre No se puede decir que un primer plano de una niña que está cerca de la cámara sea bonita o no, porque su cara está pintada como una Barbie de plástico y su apariencia original no se puede ver en absoluto Con solo mirar la foto, es imposible saber si no lleva ropa o si su cuello es demasiado bajo, pero obviamente tiene buena figura, al menos la parte expuesta llama la atención Hay algunas fotos de transeúntes tomadas sin el conocimiento del protagonista Guish Yaokian las miró y quiso reír un poco Hoy en día, las habilidades de maquillaje son realmente más exageradas que la cirugía plástica No sé si los fanáticos de Liu llevieron a Liu Y es sin maquillaje Y, ¿qué pensarías? Después de eso, hay un montón de impresiones que parecen extractos de cuentas bancarias Gaokian lo escaneó aproximadamente y descubrió que el monto de cada transacción no era grande, oscilaba entre cientos y miles ¿Qué es esto? ¿La cuenta bancaria de Liu Ye? Bueno, puedes ver que en los últimos dos meses, parece tener muchos ingresos dispersos ¿Qué significa esto? Como celebridad de Internet, hay un secreto La cuenta de dinero para recaudar fondos no es algo raro Significa que ha hecho una fortuna recientemente La cantidad total de dinero recaudada es exactamente 100.000 yuanes Lo cual no es una cantidad pequeña Y las fuentes de las remesas son todas cuentas de ratas que no se pueden identificar ¿Es una cuenta rata? Ese es el tipo de cosas Se canceló después de que se realizó un pago Lo que le imposibilitó realizar más comprobaciones O los fondos en la cuenta vinieron de una cuenta en el extranjero Y cambiaron de manos varias veces en Internet Y la cuenta fuente no pudo ser rastreada Entonces lo que quieres decir es que el dinero de Liu Ye fue transferido La fuente es desconocida Sí, eso es lo que quise decir Sherlock se detuvo en el semáforo en rojo y se volvió para sonreírle a Gao ¿Quién, por qué crees que tiene un ingreso tan no identificado? No lo sé, pero el remitente obviamente no quiere ser descubierto Así es, y las cuentas utilizadas por el remitente son todas nuevas y ahí no hay rastros Esto significa que o es muy inteligente o es realmente un novato Dime, ¿qué más encontraste? Gao Qian miró los diversos documentos extranjeros adjuntos a los materiales y los volvió a guardar en la bolsa de documentos Creía que Sherlock simplemente no le dejaría verlos cuando viniera de verlo Tenemos una teoría ¿Tú? Bueno, aunque soy un detective privado, también trabajo para un laboratorio Tenemos expertos y algunos miembros con talentos especiales, dijo Gao Qian a los detectives privados Ligeramente Analizamos la teoría y las posibilidades prácticas de la brujería Y finalmente coincidimos en que es imposible que decenas de miles de personas maldigan a una persona al mismo tiempo Sin dejar ningún rastro en internet o en la realidad Gao Qian Weiwei ya sintió con la cabeza Entonces solo queda una posibilidad La poción maldita que bebieron esas personas no era una poción maldita ordinaria, sino una poción dirigida con brujería ¿Quieres decir que esas personas bebieron la poción y pensaron que podían maldecir a sus ruidosos vecinos de arriba, pero en realidad maldijeron a Guish y a Gao Qian? Parecía que si no fuera por conducir, extendería la mano y le daría una fuerte palmada en el hombro a Gao Qian La ejecución de cualquier tipo de magia requiere apoyo energético Y los malos pensamientos en los corazones humanos son la mejor fuente de energía para las maldiciones La maldición causada por una pequeña dosis de poción mágica es insignificante Pero este tipo de cuando las pequeñas maldiciones se acumularon juntos y convertidos en miles Era como la situación de Guish y a Gao Qian ¿Cómo pudo suceder tal cosa? Pero dijiste que la poción que trajiste la última vez era solo la fórmula más común y que no tendría ningún efecto en la gente común que la bebiera Gao Qian frunció el ceño, y dijiste tanto ¿Y Liu Ye, qué tiene? ¿Tiene algo que ver con eso? ¿Sospechas que ella es la vendedora de porciones? Liu Ye Puede que sea una entusiasta de la brujería, pero no es tan capaz Sherlock sonrió y giró el auto hacia la carretera Será más rápido desde aquí se camina a esta hora, aunque hay un ligero desvío Este tipo de porción direccional requiere una cúrula Esto es difícil de traducir Se puede entender aproximadamente que a cúrula puede producir una cadena que conecta el efecto de la poción con la persona maldita En cuanto a la muestra que obtuvimos la última vez en ese momento, de hecho era solo una poción ordinaria Suponemos que esta poción direccional se mezcló con pociones ordinarias para la venta, y perdimos el mejor momento para obtener la muestra Entonces, Zonga, ¿qué es a cúrula, una hierba? ¿Algo mágico? Es parte del cuerpo de la persona maldita, y luego puede convertirse en a cúrula después de un tratamiento especial No te emociones El cabello, las uñas, la piel y la saliva están bien, explicó Sherlock rápidamente Está bien, entonces si la persona que lanzó la maldición necesita una Así da, Liu Ye es la persona que puede proporcionar este tipo de cosas Es por eso que tiene ingresos de una fuente desconocida ¿Eres muy apto para ser detective, estás interesado en unirte a nuestro equipo? Dijo Sherlock medio en broma El corazón de Gao Qian se conmovió y dijo lentamente ¿Qué grupo? Por supuesto, Sherlock estacionó el auto en el área de entrega del bar, se dio la vuelta y sonrió El grupo de interés de detectives resopló Con frialdad, y salió del auto, de repente se inclinó y dijo Oye, ¿la última vez dijiste que tu laboratorio podía detectar cambios de energía? ¿Recientemente? Sherlock pensó en ello Pensó Depende de cómo definas inusual Gao Qian resopló y cerró la puerta del auto Me comunicaré contigo cuando haya una actualización Gritó Sherlock desde atrás, y Gao Qian agitó su mano sin mirar atrás Le envió un mensaje a Shang que en la puerta del High Potential Bar mientras miraba el bar Comparado con el discreto bar nocturno oscuro de Lizzie que no puedes encontrar si no prestas atención Este es mucho menos convencional La pared exterior del bar está diseñada para estar hecha de rocas viejas Cubiertas con enredaderas de color verde oscuro Hay un árbol imponente en el medio y la puerta se abre en el tronco del árbol Imitando el estilo de una puerta de la ciudad medieval Varias raíces gruesas y negras de árboles se extendían por debajo de la puerta y serpenteaban por la acera como serpientes Gao Qian lo pateó con los pies y descubrió que las raíces del árbol eran realmente de madera Arrancó una capa de corteza negra, revelando el núcleo de color claro del interior ¡Eh! Esto es demasiado débil! Gao Qian rápidamente miró a su alrededor La multitud en la puerta del bar esperaba a alguien o fumaba para tomar aire Nadie se dio cuenta de su comportamiento Gao Qian se metió las manos en los bolsillos y se hizo a un lado como si nada hubiera pasado En ese momento, una mirada aguda se disparó repentinamente desde arriba Gao Qian sintió que se le tensaba el cuero cabelludo y rápidamente levantó la cabeza El bar es un edificio de dos pisos, con el segundo piso oculto bajo un exuberante dosel artificial Solo se pueden ver unas pocas ventanas a través de las ramas y las hojas, y las cortinas están bien cerradas En el lado derecho de la copa del árbol, había una gruesa rama muerta, y allí estaba un cuervo nocturno oscuro, de aspecto abrupto y extraño La sensación de ser observado desapareció ¿Quién lo estaba mirando se había ido? Gao Qian frunció levemente el ceño y centró su mirada en el cuervo nocturno El cuervo nocturno se hizo realista y sus plumas eran brillantes y cambiaban de color constantemente bajo la iluminación de varias luces de neón El cuervo nocturno cerró sus alas y miró fríamente a las multitudes que entraban y salían con sus ojos oscuros Como un observador tranquilo o simplemente buscando una presa adecuada Gao Qian miró fijamente al cuervo nocturno durante mucho tiempo, sintiendo un sentimiento extraño en su corazón Como si el cuervo nocturno estuviera realmente vivo y sus ojos oscuros lo miraran con frialdad En ese momento, alguien le dio una palmada en el hombro Hermano, ¿tienes algún producto? Gao Qian miró sorprendido al hombre, un joven con las mejillas rojas Parecía que estaba borracho Señaló el bolso de la computadora de Gao Qian y preguntó ¿Hay un número 3? Gao Qian probablemente entendió que lo estaban tratando como a un traficante de pastillas Además, ¿quién llevaría una bolsa con el ordenador al ir a un bar? Gao Qian sacudió la cabeza con tristeza, apartó al hombre y caminó hacia el otro lado Inesperadamente, el hombre lo alcanzó y lo siguió y le dijo Hermano, quiero uno Sé que esto escasea ahora y el precio es fácil de encontrar ¿Está bien? Estiró cinco dedos y... Dijo en alta zambullida Se hicieron comparaciones frente a él ¿Cincuenta? ¿Quinientos? Gao Qian frunció el ceño No lo hice, te equivocaste de persona ¿Entonces seis mil? ¿Seis mil? ¿Es ese el banco principal? Pagaré en efectivo El hombre de alguna manera identificó a Gao Qian y lo molestó Implacablemente ¿Seis mil? ¿Qué pastillas son tan caras? No importa lo que digas, no tengo nada Se detuvo Gao Qian, se dio la vuelta y miró al hombre con frialdad y le advirtió No me sigas de nuevo, o te garantizo que te arrepentirás El joven no pudo evitar retroceder dos pasos, pero sus ojos se detuvieron en la bolsa de la computadora de Gao Qian por un momento y gritó de mala gana ¿San Yan, por qué finges ser estúpido? Estás entregando productos, no lo hagas ¿Crees que no puedo verlo? Sal La multitud ociosa que lo rodeaba de repente se quedó en silencio y todos miraron a Gao Qian Para ser precisos, mirando fijamente la bolsa de computadora de alto potencial Gao Qian miró a su alrededor Los ojos de las personas a su alrededor eran codiciosos, como si la bolsa de su computadora contuviera algo que estaban ansiosos Gao Qian maldijo en su mente y quiso abandonar este lugar del bien y del mal primero y entrar primero al bar En ese momento, Shang que salió por la puerta del bar y vio a la multitud silenciosa a su alrededor, así como al feo Gao Qian Shang que rápidamente se acercó a Gao Qian y le preguntó en voz baja ¿Qué pasó? No es nada Conocí a un loco Gao Qian apretó los dientes y se calmó, entremos No fue hasta que entró por la puerta del bar que los ojos codiciosos de los que estaban detrás de él desaparecieron Las luces del vestíbulo son tenues, como si hubieras entrado en el agujero de un árbol real Rodeado de árboles ásperos y oscuros, el espacio tiene forma de nuevo Frente al frente hay una pared de madera negra con una antorcha real Los patrones tallados en la pared de la pantalla continúan el tema de la apariencia del bar Incluidos grandes árboles y cuervos nocturnos Las decoraciones de raíces de árboles en el suelo se volvieron más densas y la intensa música rugió ensordecedoramente en los oídos Gao Qian hizo todo lo posible por reprimir la incomodidad en este momento y trató de bromear con Shang que Levantó la voz Este lugar se ve bastante bien ¿Ya afilaste tus cuchillos y me estás esperando? La música en el bar estaba tan alta que ambos tuvieron que hablar a todo pulmón, pero aún podían Acércate a las personas de alto potencial En su oído, gritó ¿Tienes miedo? Gritó Gao Qian Shang que sonrió y le dio una palmada en el hombro a Gao Qian Guiándolo alrededor de la pared de la pantalla y hacia las profundidades de la barra El interior del bar parece mucho más normal, excepto que el estilo de decoración sigue siendo retro No es muy diferente al de los bares normales Se oía música electrónica ruidosa desde la pista de baile y las pantallas LED en toda la pared Parpadeaban con patrones extraños Un gran grupo de hombres y mujeres se apiñaban bajo las luces rojas y verdes parpadeantes, girando y frotando incansablemente los pasos de baile Entre sí De vez en cuando se escuchaba a alguien gritar como loco Había solo unos pocos bebedores alrededor de la mesa, y parecía que si no hubieran estado demasiado borrachos para levantarse, habrían saltado a la pista de baile y se habrían unido al loco grupo de hombres y mujeres El aire estaba lleno de perfume, sudor, olor corporal y una fragancia dulce y enfermiza Gao Qian frunció levemente el ceño y miró las mesas escondidas en las sombras Este chico elegante tiró del brazo de Gao Qian y señaló una puerta de madera no muy lejos que parecía la entrada de una bodega Resultó que ese era el verdadero lugar para beber y charlar Gao Qian se sintió secretamente aliviado Realmente no estaba seguro de cuánto tiempo podría soportar en un lugar tan lleno de humo Cruzar esa puerta de madera es como entrar en otro mundo Hay pintorescas mesas redondas de madera con candelabros antiguos colocados sobre ellas Una hermosa camarera vestida con un corsé blanco y una falda roja y negra hasta las rodillas sostiene una bandeja y se desplaza con ligereza entre las mesas Cuando vieron a Gao Qian, sonrieron dulcemente Gao Qian se sorprendió al descubrir que estas camareras obtuvieron nueve puntos cada una en términos de figura y apariencia Había una música sutil flotando en el aire y la mayoría de los bebedores bebían y charlaban en voz baja La pared al final de la vista está ocupada por barriles de cerveza y botelleros Hay una enorme chimenea incrustada en la pared de la izquierda Y un cordero entero asado que gotea aceite gira lentamente alrededor del fuego ¿Cómo te va? No está mal, ¿verdad? Le silbó Shan que a una camarera que pasó y recibió una mirada coqueta Si no fuera por Zanua, no habríamos hecho la reserva con una semana de anticipación Tome asiento Gao Qian vio a alguien saludando a la mesa no muy lejos Era Zanua, que vestía una camisa con hombros descubiertos, y sus colegas del grupo Sonrió y Mon que se acercó rápidamente Hola, gerente Gao, siéntese aquí, gerente Gao Zanua se puso de pie y saludó exageradamente a Gao Qian El gerente Gao bebe alcohol o jugó Deja de crear problemas, ¿estás cansado? Gao Qian sonrió y se sentó junto a Shan Ke Frente a él estaba Wang Lian del departamento técnico Se dice que es el nuevo novio de Zanua, un joven de unos 20 años Una apariencia atractiva Según los estándares de alto potencial, se le considera un tipo de nicho Parece que hace unos días me atrajeron la hermana mayor de Zanua y mi hermana menor Pero no esperaba conseguir un par tan rápido Frente a los ojos curiosos de Gao Qian, Wang Lian levantó la cerveza que tenía en la mano hacia Gao Qian Su sonrisa parecía un poco forzada En ese momento, Shan Ke contrató a un barman para que recogiera bebidas Una camarera con cabello rojo intenso se acercó con su trasero regordete balanceándose ligeramente Su figura orgullosa original y sus sentimientos amorosos deliberadamente mostrados atrajeron la atención de la mayoría de los hombres presentes Y la mesa de repente se quedó en silencio Zanua frunció los labios y empujó a Wang Lian junto a ella Límpiate la saliva Wang Lian se despertó y tomó un sorbo de cerveza con torpeza ¿De qué estás hablando? ¿Soy ese tipo de persona? ¿Sólo tengo ojos para Tsk, por qué eres tan estúpido? Alguien bromeó Por cierto, Wang Lian, Gao Qian ha sido ascendido a director de proyecto ¿Cuándo te ascendieron? Habilidad de alto potencial, no puedo comparar De hecho, creo que soy bastante bueno ahora No tengo que trabajar horas extras todos los días y no tengo que preocuparme por el progreso Esto suena demasiado desmotivado Colegas se miraron, se rieron y dijeron Tiene sentido Este es alguien que entiende Resopló Zanua con una expresión firme En ese momento, Shank se dio la vuelta y dijo Somos muchos Pedí dos botellas llenas, una roja y otra blanca ¿Puede Zanua simplemente beber? Jugó Hua She protestó Hoy llevaba una camiseta sin tirantes Su cabello largo y rizado estaba salpicado de puntos de lentejuelas Y su sombra de ojos también era brillante, reflejando una luz fantasma con sus movimientos ¿No estás haciendo práctica espiritual? ¿Puedes beber? Dijo Shank con calma Zanua se despertó y dijo Casi lo olvido Tienes razón, solo bebo jugó Oh, está bien Tiene el potencial de ser un buen marido Los colegas a los que les gustaba jugar comenzaron a abuchear Shank continuó discutiendo sobre la fruta con el camarero como si no hubiera escuchado nada Zanua se cepilló el cabello alrededor de las orejas con la cara roja Y Wang Lian levantó la cabeza y tomó otro sorbo de cerveza Gao Qian entrecerró los ojos y algo apareció sobre la cabeza de Wang Lian El cachorro en la bolsa de la computadora también se conmocionó en este momento Gao Qian palmeó en secreto la bolsa de la computadora para advertirle que se calmara Oye, no bebas tanto, susurró Zanua en este momento No molestes, bebo bien Wang Lian tomó otro sorbo con desaprobación El rostro de Zanua se veía feo La escena fue un poco incómoda por un tiempo Y varios otros colegas rápidamente cambiaron de tema bromeando Gao Qian miró a Shank Las cejas de Shank se fruncieron ligeramente y ni siquiera miró hacia aquí Gao Qian dijo en ese momento Por cierto, Zanua, ¿qué dijiste sobre la práctica espiritual? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué quieres decir? Zanua sacó un collar de su ropa de cuello bajo ¿Viste eso? Eso es todo Parece una cadena de hierro ordinaria El colgante es un círculo simple de color bronce con un triángulo equilátero anidado en el medio ¿Otro amuleto? Los párpados de Gao Qian saltaron cuando vio el amuleto No es un amuleto, es solo un símbolo Esta es la práctica espiritual que estoy aprendiendo ahora Zanua volvió a meter con cuidado el colgante en su cuello ¿Qué tipo de práctica espiritual es? ¿Puedes cultivarte para convertirte en un espíritu? ¿O puedes cultivarte para convertirte en un inmortal? Bromeó un colega Gente común Dijo Zanua con una sonrisa Se trata simplemente de cultivar la mente y la naturaleza Es muy sencillo meditar y escuchar conferencias todos los días Utilitario en la vida, ¿de acuerdo? Limpia el cuerpo y la mente Todos deberían hacer este tipo de cosas con regularidad Gao Qian miró fijamente el pecho de Zanua No vio ninguna información mala Como si el colgante fuera solo un símbolo ordinario Volvió a mirar a Zanua con atención y no encontró nada inusual Gao Qian se sintió aliviado Le gustaba más esta práctica espiritual inútil que la brujería Entonces repitió Eso tiene sentido Debe hacerse con frecuencia Mira, eso es lo que dicen los altos directivos Zanua se rió ¿Te gustaría aprender conmigo? Te enseñaré gratis ¿Por qué? ¿Cuánto cuesta esto? Por supuesto, los materiales de la conferencia son gratuitos Los cojines para la meditación y la ropa para la práctica espiritual Son caros Gao Qian se quedó sin palabras Apuesto a que a Zanua le defraudaron su dinero Mediante brujería o algún tipo de práctica espiritual Zanua, te aconsejo que te cases lo antes posible Dijo Gao Qian con una sonrisa Si continúas así, la dote te arruinará ¿Con quién te casas? Yo Zanua sonrió Camino ¿No es esta una gran persona ahora? Los colegas miraron a Wang Lian en brona Wang Lian y yo somos amigos comunes y corrientes Zanua se volvió para mirar en la otra dirección y dijo en tono rígido Dejen de bromear Los colegas guardaron silencio por un momento ¿No llevan solo una semana bien? Esto es demasiado rápido Wang Lian se puso de pie de repente con una cara osca Zanua, ¿qué quieres decir? Es solo un documento, soy un poco más familiar que el colega promedio Lo siento si te entendí mal Por cierto, no tengo planes de tener un novio por el momento Wang Lian miró fijamente a Zanua con fiereza y su rostro se volvió blanco y rojo como una paleta Algunos colegas rápidamente suavizaron las cosas Finalmente salimos a jugar juntos ¿Por qué hablas de ser tan aburrido? Vamos, Wang Lian, siéntete aquí Boxearé contigo y los dos tomaremos un buen trago Los colegas obligaron a Wang Lian a sentarse, le metieron una copa de vino en la mano y tiraron de él para comenzar a golpearlo Zanua también comenzó a charlar con otro colega con expresión tranquila Como si todo lo que acababa de pasar no tuviera nada que ver con él Shang Ke dividió las frutas del plato grande de frutas en porciones pequeñas y las puso en cada plato pequeño Gao Qian los miró uno por uno y finalmente dirigió su atención a Wang Lian Lo que estaba encima de la cabeza de Wang Lian ya estaba muy claro Una criatura parecida a una araña sin cabeza tomó fiere Tenía un vientre del tamaño de una sandía y no se veía cabeza ni cola Ocho garras delgadas rascaban constantemente la parte superior de la cabeza de Wang Lian Wang Lian apretó el puño con sus colegas con rostro sombrío y miró fríamente a Zanua de vez en cuando Shang Ke estaba entregándole el plato de fruta redividido a Zanua cuando lo que estaba encima de la cabeza de Wang Lian de repente duplicó su tamaño Gao Qian sostenía una copa de vino tinto en la mano y puso la otra mano en el bolso de su computadora Mong Ke estaba charlando sin decirle una palabra mientras prestaba atención a los movimientos de Wang Lian Wang Lian bebió cerveza uno tras otro Sus colegas sabían que estaba de mal humor y, como solo era cerveza, nadie intentó persuadirlo El monstruo sin cabeza con forma de araña y de múltiples patas ahora era tan grande como una pequeña mesa redonda Yacía sobre la cabeza de Wang Lian, rascándose las patas, y dos protuberancias que emitían luz roja aparecieron en su espalda Gao Qian notó que dado que lo que estaba encima de la cabeza de Wang Lian se había hecho más grande Los asientos a su lado también se habían quedado vacíos No sabía si sus colegas, como humanos comunes, podían sentir algo, por lo que todos evitaron acercarse a él Intencionalmente o no ¿Qué es eso? Dijo de repente Shang Ke a su lado El demonio Gao Qian se despertó repentinamente y se volvió para mirar a Shang Ke Shang Ke lo miró con extrañeza ¿Modelo? Ejem, ¿qué acabaste decir? Gao Qian tosió levemente, hacía demasiado ruido para escuchar con claridad ¿Qué bebé? No es nada Lo traje conmigo Estoy acostumbrado, dijo Gao Qian con una sonrisa En ese momento, Wang Lian dejó su copa de vino, se levantó, dejó su asiento con rostro osco y caminó hacia el baño sin decirle una palabra Después de que Gao Qian esperó unos segundos, también se puso de pie, de ámbula y bebí demasiado Ustedes siéntense y regresaré en un minuto Shang Ke miró la copa de vino tinto apenas tocada y... luego lo miró de nuevo Mirando la espalda de Gao Qian mientras se iba rápidamente, frunció levemente el ceño Gao Qian siguió a Wang Lian con calma Los pasos de Wang Lian eran un poco inestables Detuvo a una camarera y le hizo algunas preguntas antes de caminar hacia la esquina Justo cuando Gao Qian estaba a punto de seguirlo, una camarera regordeta de repente le bloqueó el paso Señor, ¿necesita ayuda? Su voz era peculiar de mecho soprano, pero inusualmente encantadora Los ojos de Gao Qian se entrecerraron levemente y luego dio un paso atrás con cuidado La camarera tiene una tez blanca como la nieve, bonitos labios rojos y un corse muy impresionante Gao Qian hizo todo lo posible para mantener sus ojos solo por encima del cuello de la camarera Aunque también quería ver claramente si esa parte tan impresionante era real Si fuera real, no querría mirar una obra de arte tan perfecta ¡Qué lástima a segunda vista! ¿Cómo puedo ir al baño? Gao Qian hizo todo lo posible por hablar sin distracciones Hay una puerta allí, señaló la camarera con una sonrisa Hay un letrero para el baño en la puerta ¿Quiere que le guíe, señor? Camarero y descubrió que estaba el mismo lugar que Wang Lian yendo en la dirección opuesta ¿Cuántos baños tienes aquí? Gao Qian frunció levemente el ceño y preguntó También hay una sala VIP en el segundo piso, pero necesita una tarjeta VIP para entrar La camarera se acercó a Gao Qian y sonrió dulcemente Si señor, quiere solicitar una tarjeta VIP, estaré feliz Para ayudar Gao Qian dio un paso atrás con una sonrisa Dio un paso adelante y miró hacia el segundo piso Visto desde aquí, el corredor del segundo piso parece un anillo suspendido sobre la sala de vinos Se pueden ver muchas capas de cortinas escarlatas colgando de él La tenue luz proviene de las antorchas en los pilares Mundo antiguo y polvoriento ¿Es divertido estar ahí arriba? Preguntó Gao Qian casualmente Señor, ¿puede decirnos si puede ir a verlo usted mismo? Le prometo que no se arrepentirá La camarera se acercó un paso más y chocó contra la mesa de vino detrás de ella La próxima vez, Gao Qian lo esquivó y se fue rápidamente con algo de vergüenza Al pasar por una mesa vacía, de repente dio un paso adelante y entró en el reino infinito La camarera se quedó allí, levantando ligeramente su corsé que estaba a punto de caerse Y sonrió dulcemente a la mesa de camareros estupefactos Se dio la vuelta y no había ningún Gao Qian a la vista La camarera arqueó levemente las cejas y frunció los labios rojos Interesante Tan pronto como Gao Qian entró en el reino infinito, comenzó a correr rápidamente La silla que bloqueaba su camino fue apartada por él Cuando saltó sobre una mesa cubierta de llamas verdes, se tomó el tiempo para girar la cabeza y mirar hacia el segundo piso El segundo piso también estaba cubierto de llamas verdes, tal vez más espesas Con cortinas rojas bloqueando su vista, no podía ver más profundamente Gao Qian llegó a la esquina donde desapareció Wang Liang Aquí hay un pasillo que parece conducir a la cocina trasera del bar ¿Qué está haciendo Wang Liang aquí? Justo cuando Gao Qian estaba pensando en abandonar el reino infernal y mirar más de cerca Una sombra oscura de repente apareció por el rabillo del ojo Gao Qian se dio vuelta rápidamente y se sorprendió al ver una figura negra como un gran pájaro Aterrizando silenciosamente en la barandilla del segundo piso Luego retrajo sus alas de murciélago, agitó su capa, saltó de la barandilla y se metió dentro de la cortina roja ¿Vampiro? ¿Lisi? ¿Es Lisi? Con el cabello gris oscuro, aparte del anciano Lisi, no debería haber ningún otro vampiro que tenga casi 200 años en esta ciudad, ¿verdad? ¿Pero qué está haciendo Lisi aquí? ¿Qué hay exactamente en el segundo piso del Night Crow Bar? La curiosidad por Lisi muy superó el interés por la matanza de demonios por parte de Wang Liang Dio unos pasos con una gran zambullida, despegó en el acto y saltó fácilmente al segundo piso Las capas de cortinas rojas frente a ellos son como cerraduras de puertas y también parecen haber creado artificialmente un laberinto en el pasillo Después de que Gao Qian atravesó varias cortinas, vio la figura negra de Lisi Mo flotando entre las cortinas rojas Gao Qian hizo todo lo posible por ocultar su paradero y lo siguió rápidamente Unos minutos más tarde, Gao Qian y Lisi casi chocan en el pequeño compartimento formado por la misma cortina ¿Buceo alto? ¿Por qué estás aquí? El vampiro parecía bastante sorprendido Debería preguntarte esto primero Gao Qian miró a su alrededor Este pequeño espacio tenía solo unos pocos metros cuadrados Había visto claramente a Lisi a más de 10 metros de distancia antes Y lo encontró aquí en un abrir y cerrar de ojos Parecía que efectivamente había algo extraño en estas cortinas Yo Lisi parecía un poco vacilante Gao Qian lo miró y sonrió con frialdad ¿No es conveniente decirlo? Olvídalo, no estoy interesado en tus asuntos vampíricos Salgamos primero de este lugar fantasma Lisi miró el rostro de Gao Qian y parecía bastante preocupado No es inconveniente decirlo, simplemente y es posible que no podamos salir ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Estas cortinas están encantadas Si son destruidas por la violencia, serán atacadas por el hechizo Si no destruyes estas cortinas, querrás salir a menos que alguien te guíe Lisi miró a Gao Qian Pero si es un carroñero real, tal vez haya una manera ¿Cuál es la diferencia si es un carroñero real? Gao Qian miró a Lisi con mal tono Si realmente eres un carroñero, tienes algunas cosas pequeñas que pueden resolver este tipo de obstáculo mágico No sé qué es específicamente, pero el arma mágica del carroñero no debería tener problemas para lidiar con este nivel de magia Qian pensó en sí mismo La mochila de lona andrajosa, que brillaba con todo tipo de luz en el mundo infinito, frunció el ceño Sin mencionar que la mochila no está a la mano ahora, incluso si está a la mano, no hay instrucciones en la mochila y él no sabe cómo usar esas cosas ¿Dijiste que estas cortinas están encantadas? Entonces, ¿a quién conoces quién lanzó la magia? ¿Dónde está el Night Crow Bar? Lisi miró a Gao Qian, abrió la boca y finalmente se convirtió en Gao Qian Dejó escapar un largo suspiro Ojalá pudiera decírtelo La clave es que yo mismo no lo sé Gao Qian miró a Lisi en silencio, con una expresión de incredulidad en su rostro ¿De verdad, a quién puedo mentirte? Dijo Lisi en un tono inocente, pero el rostro pálido del vampiro se veía igual incluso si fingía ser inocente Gao Qian ignoró a Lisi, se dio la vuelta y abrió la cortina frente a él Había capas de cortinas ante su vista, como si el mundo reflejado en el espejo no tuviera fin Gao Qian frunció el ceño y dio un paso adelante Luego, de repente, sus ojos se nularon por un momento Vio que todavía estaba de pie en el pequeño espacio de la cortina y la punta de su nariz Y golpea la parte posterior de la cabeza de Lisi Lisi se dio la vuelta, lo miró y extendió las manos Mira, no te mentí Gao Qian tenía una cara osca y de repente dio un paso adelante, tratando de salir del mundo infinito Sin embargo, el rostro pálido de Lisi todavía estaba pegado frente a él ¿Ni siquiera puedes abandonar el reino infinito? ¿Qué diablos es este lugar? Te pedí que te alejaras más ¿Por qué estás tan cerca? Gao Qian finalmente comenzó a enojarse con irritación Lisi dobló sus alas y se paró en un rincón ofendido, observando a los animales atrapados a gran altura Era caminando en este pequeño espacio Gao Qian pensó en la misteriosa vista que vio en la puerta del bar Efectivamente, hay un problema ¿Quién es el dueño de la vista? ¿De verdad puede hacer magia? ¿Se puede atrapar incluso a un vampiro de 200 años? Gao Qian de repente se dio la vuelta y miró a Lisi Honestamente, ¿qué estás haciendo aquí? Dijo Lisi impotente Pensé que había algo inusual aquí, así que vine a comprobarlo Si hubiera sabido esto, el círculo mágico era tan poderoso que no entraré en él en absoluto ¿Matriz mágica? ¿Dijiste que estas cortinas son matrices mágicas? Sí, ¿no te diste cuenta de que el segundo piso es un círculo? Las cortinas aquí son en realidad una matriz de confinamiento Si no las activas normalmente, es sólo una cortina ordinaria Pero si hay una intrusión no autorizada, la formación de confinamiento se activará Gao Qian tiró de la cortina escarlata al lado Él, sintiendo que el toque era el mismo que el de una cortina ordinaria La cortina no es diferente Si hay magia, debería mostrar algunas diferencias en el reino infernal, ¿verdad? Al menos puedes ver algunas pistas en las llamas verdes ¿Verdad? Pensó Gao Qian para sí mismo El vampiro movió sus orejas puntiagudas ¿Qué dijiste? ¿Qué llama verde? Gao Qian miró a Lisi y dijo pensativamente Así como el vampiro aparece en su forma original en el reino infinito, el círculo mágico aparece en el infinito Reino También debería haber algunas señales ¿Por qué las llamas verdes aquí no se ven diferentes? Se ven iguales a las llamas verdes en esas mesas y sillas No queda ni rastro de información errónea ¿Gao Qian, dijiste que puedes ver llamas verdes? ¿Llamas verdes? Lisi interrumpió ansiosamente el murmullo de Gao Qian Gao Qian sintió que estaba a punto de captar cierto punto clave, pero debido a la repentina interrupción de Lisi, el punto clave se escapó Miró a Lisi con tristeza, con un tono peligroso en su voz Sí, llama verde, ¿qué pasa? Habrá algo más en la llama verde, ¿verdad? Dijo Lisi con cautela, como si tuviera miedo De ofender a Gao Qian Sí, he visto miembros rotos, mesas y sillas rotas y cadáveres sin cabeza en tu bar Debes haber tenido muchas muertes allí, dijo fríamente Gao Qian Todos los muertos son vampiros Lisi respirando y retrocedió He escuchado rumores antes de que niños poderosos de sangre demoníaca o sangre divina pueden ver más profundamente en el mundo infinito Siempre pensé que era sólo una leyenda, pero no esperaba que fuera cierto ¿Cuál es la profundidad del mundo? Gao Qian frunció el ceño y miró a Lisi Sabes que este mundo está compuesto de tres planos grandes y algunos fragmentos de planos más pequeños El mundo divino, el mundo humano y el mundo de los demonios Estos tres planos son los componentes principales de este mundo El reino infinito es la zona media de estos tres reinos como nosotros, con sangre demoníaca y divina Pueden entrar en el reino infinito, pero los humanos comunes y corrientes no pueden Ya has dicho esto antes, dijo Gao Qian con impaciencia, cruzándose de brazos El punto es que la mayoría de ellos Nosotros, los hijos de sangre de demonio, o hijos de sangre divina Sólo podemos ver el primer nivel del reino infinito Al menos no conozco a ningún hijo de sangre de demonio que pueda ver el segundo nivel Ni he oído hablar de él ¿Wu Hian Hie todavía tiene capas? No, Gao Qian, he dicho antes que cuando seas lo suficientemente fuerte El mundo en tus ojos será diferente No es Wu Hian Hie el que tiene capas, Gao Qian, eres sólo tú Vi un mundo más real ¿Entonces el mundo más real está realmente lleno de llamas verdes? Gao Qian pensó que era ridículo No, la llama verde es sólo una reacción energética Alto potencial, la llama verde que ves es en realidad la encarnación de la energía demoníaca en tus ojos Y la segunda capa del reino infinito que ves en realidad pertenece al mundo demoníaco Oh! Gao Qian asintió levemente Recordó que la primera vez que entró accidentalmente al reino infinito cuando era un niño El mundo que vio de hecho no tenía llamas verdes Por lo que en ese momento no sabía que había entrado al reino infinito en absoluto Estaba huyendo con sus amigos ¿Cuándo viste por primera vez llamas verdes? Por cierto, es el mundo de luz negra de Wu Hie y Aokian Pero las llamas verdes todavía son diferentes del mundo de llamas verdes que veo ahora Si el reino infinito que veo ahora es el segundo nivel, la llama verde en el mundo de luz negra de Wu Hie y Aokian Pertenece al tercer nivel ¿Las ruinas del edificio que vio realmente sucederán en el futuro? Sin embargo, esto parece demasiado ridículo Gao Qian frunció el ceño con fiereza Sería genial si alguien pudiera responder todas sus dudas a fondo Pensó en el carroñero en el metro y dijo que si no venía a buscarlo ¿Pero dónde encontrarlo? En ese momento, Lissi volvió a hablar ¿Sabes qué es lo más increíble? Lissi se acurrucó en un rincón de la cortina Se envolvió fuertemente con alas de murciélago y dijo con voz temblorosa Eres un hijo de sangre divina, un gran salto, pero viste al diablo llama ¿Llama demoníaca? ¿Entonces? Gao Qian miró fríamente a Lissi ¿Qué quieres decir exactamente? Lissi sacudió la cabeza y su rostro pálido se volvió azul como un fantasma en las llamas verdes No lo sé, Gao Qian Qian, si no tuvieras claramente el aura de un hijo de sangre divina, habría sospechado que en realidad eras un hijo de sangre demoníaca No, tal vez lo seas Lissi pareció pensar en algo muy aterrador, y de repente se envolvió con fuerza en una bola con alas de murciélago y se acurrucó, como si quisiera volver al suelo ¿Qué es eso? Gao Qian miró fijamente a Lissi Lissi reveló sus ojos escarlata desde arriba de las alas de murciélago, miró a Gao Qian, luego rápidamente se retractó, temblando y dijo No, señor, no Señor La apariencia de Lissi mostró de repente una carcajada De miedo, y reprimió la ira que estaba creciendo en su corazón, Lissi, solo puedo ver la segunda capa del reino infinito ¿Por qué te ves así? ¿A dónde más puedes ir? Sal No, no, no Lissi se encogió aún más Sal Gritó de repente Gao Qian Lissi tembló y las alas de murciélago que envolvían su cuerpo se retrajeron y se cerraron detrás de él, pero aún así acurrucó su alto cuerpo y se puso en cuclillas en un rincón ¿Por qué actúas así? ¿Ah? ¿Te voy a comer o qué? Gao Qian se dio la vuelta dos veces y dijo, conteniendo su ira ¿Me estoy convirtiendo en una persona de tres cabezas y seis brazos, o en una persona? ¿Cara verde con colmillos? Pareces un conejo ¿Qué vas a hacer con el tigre? Señor, no soy un maestro Sí, Lissi miró a Gao Qian y rápidamente bajó la cabeza ¿De qué tienes miedo? Gao Qian reprimió su temperamento y suavizó su tono, habla con cuidado y realmente no te comeré Tal vez no ahora, susurró Lissi, es difícil decirlo en el futuro ¿Qué quieres decir? Gao Qian no pudo evitar alzar la voz y levantó el puño, ¿quieres decirlo o no? Aunque no te comeré, te golpearé, ¿crees? Shin 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 Las alas de murciélago de Lissi se envolvieron alrededor de él nuevamente Antes de que Gao Qian estuviera a punto de enojarse, dijo rápidamente Según la leyenda, hay una criatura que puede viajar a través de los tres reinos y no lo es Restringido por las leyes No es Dios, ni un demonio ni un ser humano Es la semilla que dejó la madre naturaleza cuando creó el mundo Cuando la madre naturaleza odie el mundo, aparecerá y destruirá el mundo ¿Crees que, qué clase de semilla soy? Lissi asintió con pánico Tienes el aura de un hijo de sangre divina pero puedes ver la llama mágica No pareces muy poderoso, pero puedes ver Las partes más profundas del mundo Hay una marca extraña en tu brazo, y si realmente eres el hijo de la sangre divina, ¿por qué no eres un carroñero? ¿Eso es todo? Gao Qian apretó los dientes Lissi quedó atónito por las palabras de Gao Qian ¿No son suficientes? Por supuesto Por supuesto No Suficiente Gao Qian se inclinó hacia adelante, agarró el cuello de Lissi, señaló su nariz y apretó los dientes Hazlo ¿Crees que estoy aquí para destruir el mundo? Lissi se vio obligado a mirar fijamente el rostro de Gao Qian Bajo la sonrisa feroz y la mirada amenazadora de Gao Qian, abrió la boca Murmuró No, no es así Proteger a los humanos, lo cual está en línea con la naturaleza de un hijo de sangre divina Pero también nos ayudaste a los vampiros, lo cual no es como la sangre divina Está bien, interrumpió Gao Qian Lissi lo dejó y se levantó, acariciando el polvo inexistente en sus manos Guarda esos extraños pensamientos tuyos No soy una semilla, y no destruiré el mundo Lo más importante ahora es encontrar una manera de salir Ignoró Lissi y comenzó a caminar en el pequeño espacio nuevamente, tratando de retomar sus pensamientos anteriores nuevamente Sin embargo, el punto clave que alguna vez tuvo un destello de inspiración es como un pez que ha entrado al agua y nunca más se puede encontrar Si el bastardo de Lissi no lo hubiera interrumpido, Gao Qian no podría evitar mirar fijamente a Lissi Lissi bajó la cabeza y no sabía lo que estaba pensando No notó la ira de Gao Qian En ese momento, Gao Qian bajó la cabeza y vio la bolsa de la computadora que llevaba Con un pensamiento en su mente, le dio la espalda a Lissi, dio unas palmaritas en la bolsa de la computadora y susurró ¿Oye, hay alguna forma de conseguirlo? ¿Fuera? Bolsa de computadora El cachorro que está adentro se hace el muerto Es realmente inútil, dijo Gao Qian con los dientes apretados El cachorro en la bolsa de la computadora se movió y Gao Qian supo que debía haberle enseñado los dientes nuevamente Lissi, que había estado inclinando la cabeza pensando profundamente, de repente levantó la cabeza Gao Qian, si realmente puedes ver las llamas verdes, deberías poder ver el flujo de magia Sigue la dirección del flujo de magia Y podrás encontrar la salida ¿Oh, no lo llamas señor ahora? Gao Qian se volvió para mirar a Lissi, pero no vi el flujo de magia Las llamas verdes en estas cortinas estaban muy limpias Para ser honesto, estaban demasiado limpias Era como si existieran en la primera pero esto es obviamente ilógico El rostro pálido de Lissi parecía una estatua inexpresiva Miró a Gao Qian y bajó ligeramente los ojos Entonces solo hay una posibilidad Unido a este círculo mágico proviene del reino de Dios Continuó Lissi lentamente, como hijo de la sangre divina No puedes ver la magia del reino de Dios, pero puedes ver las llamas mágicas del reino de los demonios Gao Qian miró fijamente la cortina frente a él y se quedó en silencio Las palabras de Lissi resonaron una y otra vez en los oídos de Gao Qian No puedes ver la magia del reino de Dios, pero puedes ver la llama mágica Obviamente no pareces muy poderoso, pero puedes ver más profundamente en el reino infinito Tu brazo Si realmente eres el hijo de la sangre divina, ¿cómo no puedes ser un carroñero? Recordó la primera vez que conoció al demonio del metro El vagabundo suspiró Realmente no entiendo, ¿cómo podría esta cosa encontrar a un novato como tú? Se sospecha que el caballero con armadura roja a guerra en la carretera elevada es uno de los cuatro jinetes del juicio Gumish Yao Qian gritó No se está mirando, agitó la mano Por aquí Cuando la luz negra de Gumish Yao Qian casi destruye en esta ciudad Sherlock sonrió Estoy apostando por mi visión, y mi visión siempre ha sido muy precisa En el reino infernal, un poderoso monstruo con fuego por todas partes El cuerpo se convirtió en un perrito lechero y se paró fríamente frente a él ¿Será por eso que le pasan tantas cosas raras? ¿Por qué es la semilla de destrucción dejada por la madre naturaleza? ¿Le vendrán todo tipo de cosas malas, porque todos saben que él es la fuente de la destrucción del mundo? ¿Entonces el significado de su existencia es destruirlo todo? Gao Qian bajó la cabeza y una tenue luz negra emergió de su cuerpo, que parecía una capa de humo Lissi se quedó horrorizado en un rincón Zambullida alta, alta Pero era imposible Las manos de Gao Qian se apretaron en puños Le gusta esta ciudad, sus proyectos, sus compañeros, le gusta navegar por internet, jugar, la música y el cine ¿Por qué quiere destruir el mundo? Es más, hay algo en este mundo que él considera un tesoro, Lin Qian Aunque se han separado, mientras ella todavía esté en este mundo, él protegerá el mundo ¿Cómo podría destruir el mundo? Todo es una tontería, una mierda apestosa, las semillas de la destrucción del mundo Él es el hijo de la sangre divina y se convertirá en un carroñero en el futuro No puede ver la magia del mundo divino, sólo porque no la usa Fuerza Gao Qian levantó la cabeza y miró fijamente la cortina frente a él El flujo de la magia, murmuró para sí mismo como un mantra El flujo de la magia, el flujo de la magia Su cerebro volvió a dolerle y el dolor se extendió por su columna, como una cuchilla afilada que lo abriera Esto no es nada Apretó los dientes y lo fulminó con la mirada Demostrará que es un verdadero hijo de la sangre divina Un hijo de la sangre divina que puede ver la llama mágica Diablo Una tenue luz azul emergió de las llamas verdes Los ojos de Gao Qian se abrieron de repente La luz azul frente a él se volvió cada vez más clara, condensándose a partir de una mancha de luz en rastros azules Podía ver claramente los rastros de runas adheridas a la cortina Como ondas onduladas dibujadas con un bolígrafo azul fluorescente, varias líneas onduladas convergen en forma de espiral en un determinado nodo y luego se extienden para conectarse con otras líneas onduladas Gao Qian miró fijamente las líneas azules sin parpadear, luego lentamente sacó la twilight blade del bolsillo interior de su chaqueta y la sostuvo en su mano En el reino infinito, la espada crepuscular brilla débilmente, con una hoja delgada y un borde desafilado ¿Gao Qian? Li Xi se sorprendió al ver que Gao Qian parecía una persona diferente a la de antes Una leve sonrisa colgaba en la comisura de su boca y su cuerpo exudaba una luz tenue Sostuvo la daga artesanal como si sostuviera un pincel, dibujando líneas onduladas en la cortina «Gao Qian, ¿qué estás haciendo?» Buscando una salida, respondió Gao Qian con una leve sonrisa En sus ojos, su twilight blade trazó los rastros mágicos azules trazo a trazo A medida que la hoja se movía, los rastros mágicos azules desaparecieron gradualmente, como si estuviera sosteniendo un bolígrafo y borrando los rastros mágicos en la cortina El twilight blade era como una barra de luz fluorescente con voltaje insuficiente, su luz parpadeaba dentro y fuera Gao Qian sintió que podía sentir los pensamientos de twilight blade Le gustaba comer estas magias, pero estaba más interesado en la persona que lanzaba los hechizos Entonces, ve a buscarlo, parecía decirle Gao Qian a twilight blade, y también a sí mismo De repente arrancó la cortina escarlata que tenía delante y salió Lisi abrió la boca sorprendido, mirando la cortina que una vez los atrapó impotentes a los pies de Gao Qian Gao Qian estaba entre las capas de cortinas escarlatas, como si estuviera sobre las olas de un mar de sangre Entrecerró los ojos y miró a lo lejos, y luego sonrió levemente Sé dónde encontrarlo, vámonos Te llevaré allí ¿A quién encontraste? ¿A dónde vas? Lisi de repente se sintió un poco asustado ¿Con quién hablan los altos potenciales? ¿A quién se va a llevar? ¿Qué quiere hacer él? Gao Qian caminaba al frente, como si estuviera muy seguro de su objetivo y sin ninguna vacilación Parecía estar agitando la daga en su mano casualmente, y parecía estar usando un pincel para hacer una imagen más grande, que podría transformar la imagen Círculo mágico Imágenes destruidas Lisi se sorprendió y lo siguió apresuradamente ¿Gao Qian? ¿A dónde vas? Si estás buscando al dueño del Night Crow Bar, te aconsejo que no lo hagas Antes de que Lisi pudiera terminar sus palabras, se dio cuenta de que Gao Qian frente a él había desaparecido Quedó atónito por un momento y luego se dio cuenta de que Gao Qian había abandonado el reino infinito y rápidamente lo siguió No muy lejos, vio a Gao Qian sosteniendo una daga y levantando la mano para arrancar la última cortina frente a él Detrás de la cortina hay unas pintorescas puertas que se abren a ambos lados del pasillo circular Lisi caminó rápidamente hacia Gao Qian, se metió las manos en los bolsillos de la chaqueta, miró a su alrededor y susurró ¿Estás seguro de que quieres tocar la puerta con un cuchillo? La otra parte puede llamar a la policía directamente Qian miró fijamente la hoja de la puerta frente a ti En la base de vetas de madera marrón negra, hay patrones de grandes árboles y cuervos nocturnos tallados en ella No tenía intención de llamar a la puerta Gao Qian levantó la mano y agarró la manija redonda de la puerta La puerta, la giró ligeramente y la puerta se abrió Las palabras de disuasión de Lisi se ahogaron en su garganta Vio a Gao Qian entrar por la puerta La puerta de madera se cerró lentamente frente a sus ojos y se rascó el cabello amarillo enredado Hola y entré por la puerta Dentro de la puerta había una suite, y frente a ellos había una sala de recepción con poca luz Las paredes estaban cubiertas con murales, incluido un techo abovedado Debido a la luz, esas imágenes parecían oscuras y frías Aunque los temas de estas pinturas no son muy brillantes en sí mismos Las pinturas se centran principalmente en la guerra y el sacrificio, y la sangre llena el tema de cada pintura La puerta que conducía al interior estaba tachonada con clavos de metal y estaba bien cerrada en ese momento En el centro, frente a la puerta, hay una silla de respaldo alto y un sofá Hay una mesa de café a un lado del sofá En este momento, una taza de café sobre la mesa todavía está humeando Gao Qian se paró frente a la mesa de café, preguntándose qué estaba pensando Lisi lo miró, caminó rápidamente hacia la puerta que conducía a la habitación interior y escuchó con atención No hay nadie Le dijo a Gao Qian con gran certeza Gao Qian no pareció sorprendido Miró a Lisi con indiferencia y extendió la mano para recoger un sobre que estaba sobre la mesa ¿Qué? Lisi se acercó No había destinatario ni firma en el sobre, pero Gao Qian estaba muy seguro de que la carta era para él Volvió a guardar la Twi'lit Blade en el bolsillo interior de su chaqueta y abrió el sobre Algo se cayó Lisi se inclinó y recogió una tarjeta del suelo Es la tarjeta Vibre Night Crowbar Lisi miró la tarjeta negra y dorada que tenía en la mano y dijo No hay firma en el reverso Si firma con su nombre, la tarjeta será suya Ni siquiera la miré Había otra tarjeta en el sobre Una nota La nota está escrita a mano con dragones y fénix Es una letra breve de dos líneas Cada palabra parece romper el marco y salir volando Se puede ver que la persona que escribió es rebelde o ignora las reglas Gao Qian, tengo muchas ganas de conocerte, pero ahora no es un buen momento Esta tarjeta Vibre es un pequeño regalo de mi parte para ti Por favor, guárdala, créeme, la usarás Nota en su mano dos veces ¿Eso es todo? Miró la tarjeta en la mano de Lisi ¿Para qué se puede usar esta cosa? Lisi se encogió de hombros ¿Quizás se pueda renunciar a ella? Tomó la tarjeta negra y dorada El material de la tarjeta es un poco delgado, pero bastante resistente La imagen de fondo de la tarjeta es un árbol dorado oscuro Con un cuervo nocturno todavía posado en la copa del árbol Los ojos de Night Crow eran tan oscuros como agujeros No importa cómo cambiara el ángulo de la tarjeta Night Crow parecía estar siempre mirando a Gao Li O simplemente mirando a lo lejos con indiferencia Gao Qian no pudo detectar ninguna reacción de energía en esta tarjeta Pero instintivamente sintió que era inusual Esto es algo del reino de Dios, recordó Lisi en voz baja ¿Crees que debería aceptarlo? Dijo Gao Qian en voz baja No, creo que debes tener cuidado Lisi miró los murales a su alrededor con inquietud Cuando se trata de astucia y astucia Créeme, el reino de Dios es varios niveles más alto que el reino de los demonios Cejas ¿Por qué creo que estás diciendo lo contrario? Entenderás quién fue conducido al abismo y atrapado durante miles de años Gao Qian reflexionó por un momento Luego se guardó la tarjeta en el bolsillo y entró El reino infinito, Lisi lo siguió rápidamente En realidad, nosotros, los hijos de sangre de demonio, somos iguales Verás, los vampiros somos muy buenos Somos rectos y honestos No hacemos ninguna broma Lisi siguió a Gao Qian sin parar Sea amigo de nosotros Es mucho más seguro ser amigo de niños de sangre divina El círculo mágico se rompió a través de la cortina y saltó desde la barandilla del pasillo Y luego se paró en la esquina La sala de vinos Detrás de él estaba la cocina que conducía al pasillo del bar Lisi agitó sus alas y voló hacia abajo, siguiendo a Gao Qian ¿Por qué sigues siguiéndome? Gao Qian se volvió para mirar a Lisi ¿No es sólo una forma de volver a casa juntos? ¿Puedo llevarte en una motocicleta? Dijo Lisi atentamente Es casi la hora de abandonar el espectáculo Es difícil tomar un taxi Es muy caro Resopló Gao Qian ¿No me tienes miedo ahora? Gao Qian levantó los pies y salió de Wu Jianjie Lisi apareció a su lado paso a paso Lo he pensado claramente No importa qué tipo de semilla seas Ser amigo tuyo es mejor que ser enemigo Y el mundo realmente va a ser destruido y nadie puede huir En este caso, no tiene sentido Además, no todo el mundo puede hacerlo Eres amigo de la semilla que destruye el mundo, ¿no crees? Gao Qian era demasiado vago para prestarle atención a este tipo que abrió y cerró la boca Lo que quiera, él sabe lo que es La barra se llenó con un leve aroma a vino Y las elegantes y llamativas camareras se desplazaban entre ellas Gao Qian entrecerró los ojos y miró a las camareras ¿Son humanos comunes y corrientes? La sangre de mujeres hermosas siempre huele muy tentadora Para ser honesto, para un vampiro, este lugar es como una casa de chocolate con crema fresca Lisi respiró hondo, intoxicado, también hay glaseado de vainilla Después de la mirada de Qian Mirada, Lisi tragó saliva y agregó con pesar No te preocupes, he dejado el azúcar durante mucho tiempo Gao Qian resopló con frialdad, retiró la mirada y miró al segundo piso en la distancia Donde las luces tenues y las capas de cortinas escarlatas parecían iguales Pero solo Gao Qian sabía que la magia había desaparecido ¿Cuál crees que es su propósito? Dijo Gao Qian pensativamente El segundo piso se vuelve misterioso y misterioso Y se establece un círculo mágico Pero a excepción del dueño del Night Crow Bar No hay nada allí La mayoría de las habitaciones están vacías ¿Cómo sabes que la mayoría de las habitaciones están vacías? Gao Qian ignoró a Lisi Lisi parecía haber encontrado la respuesta por sí solo Oh, semillas Tal vez eso no sea una formación de confinamiento Dijo Gao Qian de repente ¿Qué piensas? Para ser honesto, no soy bueno en la magia del reino de Dios Pero es cierto que estoy atrapado en él Gao Qian estaba a punto de hablar Pero en ese momento, de repente llegó un grito Desde el pasillo detrás de él No, se olvidó de Wang Lian Gao Qian se dio vuelta de repente y corrió rápidamente En la dirección del grito Después de caminar alrededor de una pila de cajas de cartón Que bloqueaban el camino Gao Qian vio al hombre gritando Parecía un borracho Un joven de unos 20 años Vestido con una camisa de flores de manga corta Y una corbata con dibujos animados colgada del cuello Salía corriendo de una habitación llena de desorden Detrás de él había una joven desaliñada Que se estaba bajando la camisa elástica Que había sido levantada para cubrir sus partes importantes Mientras reposicionaba la falda de piel de serpiente Apilada alrededor de su cintura Debajo de la falda colgaba un liguero de encaje roto Y un trozo desconocido de tela negra La mujer parecía más confundida e insatisfecha Que el joven asustado Li si agarró a Gao Qian y dijo Todos son seres humanos Cuando el joven vio a Gao Qian y Li si Corrió y gritó como loco Monstruo Hay un monstruo Usando nada más que maquillaje y pintura Es un poco espeso Pero no parece un monstruo La ropa ajustada resaltaba la figura de la mujer Y era raro ver un rastro de grasa El cuero de la falda también era bastante fino y elástico Como una segunda capa de piel Para los veteranos con buen ojo Diferente a no usar nada Li si silbó No vi el monstruo Pero si vi uno El pequeño duende Realmente hay un monstruo Mira, lo vi El joven tiró de Gao Qian y dijo con urgencia La mujer ya se había acercado Levantó la mano y le dio una bofetada al hombre Le dijo con dureza Pedazo de basura inútil Si no puedes hacerlo No puedes hacerlo ¿Por qué? Llamándome monstruo Si no hubiera escuchado que los hombres que se han comido tres ojos son muy capaces Pensé que podría dejar que alguien como tú se metiera en problemas Las manos de la mujer eran muy fuertes y el joven quedó atónito Se sostuvo la cara y tartanudeó ¿Tú, cómo te atreves? La mujer ignoró al joven e inclinó la cabeza para mirarlo Mirando a Gao Qian y Li Xi Él jugaba con su cabello rizado castaño rojizo Una mano y dijo frívolamente Estoy aquí para divertirme esta noche Creo que ustedes dos me agradan mucho ¿Quién quiere tenerse eso? ¿O podemos unirnos? ¿Puedo aceptarlo? Gao Qian no pudo No puedo evitar reírme Finalmente vio lo que la sexualidad es como el fuego Se hizo a un lado en señal de respeto Y llevó al joven enojado y asustado a un rincón para preguntar La mujer se volvió hacia Li Xi decepcionada ¿Qué hay de ti? No me digas, no te interesa incluso si soy así Li Xi sonrió levemente Se inclinó y olfateó la arteria del cuello de la mujer Y él la mujer se envolvió como una serpiente Él se acercó y la tocó con entusiasmo Aunque estás un poco delgada, tus músculos son tan fuertes que debes ser muy capaz Es solo que tu temperatura corporal es un poco fría, pero no es así No importa, te calentaré Li Xi agarró la mano en movimiento de la mujer, tuís detrás de ella La mujer luchó dos veces, pero no pudo escapar, así que sonrió No puedo decir que seas muy fuerte ¿No te gusta tomar la iniciativa? No puedo pretender ser una dama, así que vamos Tengo la llave del almacén y tenemos tiempo suficiente para jugar Hay muchos trucos Li Xi sonrió, se enderezó y preguntó suavemente ¿Qué comiste? El rostro de la mujer se puso rígido y luego dijo Con una dulce sonrisa ¿Qué comí? ¿No lo sabes? ¿No quieres decir que ahora eres un caballero? Tu sangre es venenosa, no la tocaré La mujer con calma ¿Qué finges ser? ¿Estás loco? La mujer empujó a Li Xi enojada y se fue enojada Li Xi miró su espalda y se encogió ligeramente de hombros Luego se volvió para buscar a Gao Qian Al lado de la pared, Gao Qian todavía intentaba pacientemente que el joven asustado dijera la verdad sobre el monstruo Entonces lo que quieres decir es que el monstruo no es la mujer, sino el almacén El joven lo miró con ojos asustados Es tan grande, tan aterrador ¿Qué clase de monstruo? Ojos rojos, la cabeza es tan grande El joven agitó los brazos, y tiene innumerables tentáculos Da mucho miedo, dijo Li Xi burlonamente ¿Parece un monstruo de las profundidades marinas? Sí, parece un monstruo de las profundidades marinas El joven de repente sacudió la cabeza aturdido Me está llamando ¿Quiere comerme? Déjame ir, déjame ir El estado mental del joven obviamente no era normal en ese momento Gao Qian tuvo que retroceder dos pasos y vio al joven alejarse tambaleándose A primera vista, parece que estaba drogado, dijo Li Xi con algo de aburrimiento Luego se dio la vuelta y miró la sala de almacenamiento que asustó al joven Pero de hecho hay alguien allí Ve y echa un vistazo Gao Qian se acercó a la puerta con el cartel de la sala de almacenamiento y dijo brevemente Giró el pomo de la puerta En el cuarto de almacenamiento estaba encendida una bombilla incandescente de 30 vatios Y la luz solo era suficiente para iluminar el costado de la puerta Sobre el piso de cemento había un abrigo oscuro de hombre con algunos trozos de encaje desconocido Gran parte del espacio de almacenamiento está oculto en las sombras Pero Hai Potential vio filas de estantes negros llenos de diversos artículos de bajo consumo Incluidos vasos de papel, platos, servilletas y más cajas de embalaje sin abrir En ese momento, un vago murmullo vino repentinamente desde detrás del estante Todos merecen morir, todos merecen morir, seguido del sonido de una botella de vino vacía Golpeando el suelo y rodando Gao Qian y Lisi se miraron Lisi susurró Solo eres un alcohólico que roba vino Vámonos Gao Qian nos movió Pareció ver algo y movió los ojos mientras susurraba ¿No puedes ver? ¿Ves algo? Lisi miró extrañamente en la dirección donde Gao Qian estaba prestando atención No vio nada más que filas de estantes desordenados Ojos rojos, una cabeza enorme, cubierta de tentáculos Gao Qian sacó la bolsa de la computadora detrás de él frente a él Maldita sea, ¿por qué de repente se volvió tan grande? Se asomó la cabeza y miró con atención, de ninguna manera Luego de repente sonrió Oye, Gao Qian, ¿sabes bromear? Eso es bueno, eso es todo, no mantengas la cara sería todo el día Como un poco Viejo No estoy bromeando Gao Qian miró a Lisi con frialdad y sacó la espada crepuscular ¿Realmente no puedes verlo? Oh, es como fingir, casi lo creo Lisi sonrió y caminó hacia el estante Déjame ver, ese tipo con tentáculos está escondido debajo de la caja de cartón, ¿o no? Antes de que Lisi terminara de hablar, parecía como si de repente lo golpearan, el cuerpo de Lisi De repente voló hacia atrás, golpeó fuertemente la pared, hizo un ruido y luego rebotó en el suelo Gao Qian mostró una sonrisa de regodeo Lisi se cubrió la espalda y se levantó con un gemido ¿Qué diablos? El capítulo del mar profundo, te lo advertí Eso no está mal ¿Qué capítulo del mar profundo, si un humano común y corriente puede leer? ¿Cómo es que no puedo ver al monstruo? Lisi se frotó la parte baja de la espalda y se paró detrás de Gao Qian, sus ojos escaneando la habitación sin rumbo fijo ¿Dónde está? Detrás de ti Lisi parecía haber sido pisado En Saltó y se dio la vuelta como un gato con cola Después de ver la sonrisa poco clara de Gao Qian, se relajó de nuevo Sabía que estabas bromeando Auge ¡Ay! Lisi se sujetó el estómago y subió desde la esquina Realmente es conmigo Te lo advertí La sonrisa en el rostro de Gao Qian se hizo más obvia ¿Y ahora qué? Lisi se acercó a Gao Qian, agitando los brazos al azar Gao Qian miró por encima de su cabeza con una sonrisa extraña Es tan ruidoso En este momento, un rugido de borracho vino de repente desde detrás del estante Fuera de aquí Los ojos de Lisi se abrieron ¿Quién es? ¿Has estado en la misma habitación con un monstruo durante tanto tiempo? ¿Y todavía eres tan agresivo? Gao Qian suspiró levemente Ve allí y detén a esa persona No quiero que me vea El monstruo no está allí ahora Está bien Estuvo de acuerdo Encorvó el cuello para evitar al monstruo imaginario y corrió hacia el fondo del estante Gao Qian se quitó el bolso de la computadora, lo arrojó al suelo y volvió a balancear los brazos Vamos Levantó la cabeza En el techo de yeso blanco, la araña sin cabeza que alguna vez fue del tamaño de una pequeña mesa redonda ahora es tan grande como una mesa de comedor para seis personas y puede moverse libremente sin Wang Lian Hay dos protuberancias de color rojo brillante en la espalda gris claro, tal vez esos sean sus ojos Las ocho patas delgadas originales ahora tienen muchas más El joven que tomó la decisión tenía razón en una cosa Esta cosa ahora se parece un poco a un pulpo con múltiples garras El cachorro ya había salido de la bolsa de la computadora y estaba parado a los pies de Gao Qian, mirando al monstruo con avidez con sus ojos oscuros Baja, monstruo feo Gao Qian agitó la espada crepuscular en su mano, y el monstruo miró a Gao Qian con ojos rojos brillantes, inmóvil Gao Qian intentó saltar y atacar, pero las garras del monstruo se lanzaron hacia él como innumerables palos Gao Qian rápidamente agitó la espada crepuscular y las garras atacantes desaparecieron repentinamente Sin embargo, el monstruo inmediatamente dio a luz Déjame ir ¿Qué estás haciendo? La voz borracha y luchadora de Wang Lian llegó desde detrás del estante Al ver que no recibiría ningún favor de Gao Qian, el monstruo se movió al unísono, descendió a lo largo de la pared y huyó detrás de los estantes ¿Cómo podría un alto potencial permitirle escapar de regreso a Wang Lian y continuar ganando energía? Wang Kai, basta Gritó Gao Qian en voz alta El cachorro apareció repentinamente de la nada y corrió hacia la espalda del monstruo de un solo paso, mordiendo ferozmente la protuberancia roja brillante El monstruo parecía haber sido inmovilizado en alguna parte vital, rodando por el suelo de dolor, golpeando varios artículos en los estantes y cayendo como lluvia El cachorro no era grande, pero era feroz El monstruo lo golpeó y se negó a soltarlo Gao Qian también corrió hacia adelante en este momento Primero usó la espada crepuscular para eliminar las muchas garras agitadas del monstruo y luego apuñaló el centro del monstruo varias veces Gao Qian sintió que cada vez que Tuilik Vlade apuñalaba al monstruo, el monstruo se haría más pequeño Cuando el monstruo tenía sólo el tamaño de una pelota de baloncesto, el cachorro de repente lo soltó y le mostró los dientes a Gao Qian Gao Qian, vacilante, retiró su mano y dio un paso atrás El cachorro destrozó al monstruo con tres golpes, luego se dio la vuelta y se abalanzó sobre Gao Qian Gao Qian miró la raga que colgaba en la mano del cachorro sin hablar, se mordió la hoja en la boca y sacudió la cabeza con fuerza como para desahogar su ira ¿Puedes morderlo? Suspiró Gao Qian y se quitó al cachorro Ten cuidado de romperte los dientes El cachorro giró la cintura y se separó de Gao Qian Después de aterrizar, jadeó y sacó la lengua mientras usaba Los ojos negros miraron ferozmente a Ki Gao Qian Gao Qian miró el Tuilik Vlade en su mano y luego al cachorro, como si entendiera algo En ese momento, escuchó la voz de Liz y Oye, despierta, hola Se desmayó No usé ninguna fuerza en absoluto Liz y vio venir a Gao Qian y se apresuró a distanciarse Gao Qian vio a Wang Lian apoyado contra una pila de cajas de cartón con la cabeza inclinada Su rostro se puso azul, sus ojos cerrados, su respiración débil y había varias botellas vacías de licores en el suelo Cuando los ojos de Gao Qian se posaron en un brillante cuchillo de chef en el suelo no muy lejos, su rostro se volvió frío Se dio la vuelta con calma Es sólo una intoxicación por alcohol Vámonos No es necesario llamar a una ambulancia Si rápidamente siguió a Gao Qian, bebió mucho y todo era licor fuerte Gao Qian recogió la bolsa de la computadora del suelo y la pesó, sabiendo que el cachorro había regresado Se puso la bolsa en el hombro y riega Dijo fríamente Lo que quieras Lisi de repente sintió como si lo estuvieran halagando y dándole una palmada en la pata del caballo Oh, sólo estoy preguntando casualmente, ¿qué tiene que ver este asunto conmigo? Soy un vampiro Gao Qian salió de la sala de almacenamiento y avanzó rápidamente Probablemente hubo un cálido aplauso en la sala de vinos Por culpa de alguien ¡Qué espectáculo realizar! Gao Qian calmó su expresión en la sombra de la esquina y luego volvió a entrar en la sala de vinos Lisi lo siguió y Gao Qian le hizo la vista gorda El ambiente en el bar era un poco animado en ese momento Los bebedores parecían muy emocionados y hablaban mucho, sin embargo, las camareras que habían estado de paso antes no estaban a la vista Al regresar a su asiento, Zanua fue la primera en gritar ¡Gao Qian, ¿dónde estabas ahora? Es una lástima que no hayas visto un espectáculo tan emocionante ¿Qué espectáculo es tan emocionante? Casualmente una frase Magia, ¿sabías que nevó aquí hace un momento? Incluso pude tocar los copos de nieve El techo de repente se convirtió en un cielo estrellado, era tan hermoso Zanua estaba tan emocionada que sintió pena por Gao Qian Hay muchas actuaciones mágicas ¿Eres realmente, bueno, realmente ciego? En ese momento, Shanké, que estaba al lado de Gao Qian, agregó el punto clave en voz baja ¡Estrictís! Gao Qian arqueó las cejas, pero debido a la presencia De dama, Gao Qian decidió no expresar su opinión Pero los colegas a mi lado se rieron Es una pena que no hayan visto a Gao Qian La bailarina obviamente no usaba mucha ropa, pero se quitó docenas de prendas y no las terminó Se quitó una pieza Y luego fui al lugar Tirar uno es increíble 56, los conté ¿Estás loco? Definitivamente es más que eso ¿Estás loco ahora? El color no ha cambiado todavía ¡Tonterías! Los colegas se rieron Gao Qian de repente se dio cuenta de que nadie notó a Lizzie sentado en un rincón Lizzie le guiñó un ojo a Gao Qian Gao Qian especula que probablemente este sea el talento del vampiro para ocultarse, lo que hace que los humanos comunes y corrientes ignoren su existencia ¿Dónde están los camareros? Tal vez fueron a cambiarse de ropa Todos estaban bailando la danza del vientre frente a varias mesas hace un momento No sé cómo lo hicieron Parecía que toda la ropa de los camareros de repente se transformó en ropa de baile Un colega se rió y dijo Para ser honesto, he estado en muchos bares y este programa es el más novedoso Gao Qian sonrió levemente El llamado programa probablemente sea sólo una ilusión Para aquellos que entienden la magia del mundo divino, realizar ilusiones grupales debería ser pan comido En ese momento, Gao Qian de repente pensó en algo Por cierto, Zanua, gracias a ti conseguí un asiento sin hacer reserva ¿Cómo es que conoces al dueño de este bar? No lo conozco Zanua sonrió y dijo Pero tengo una tarjeta de membresía del Witch Club Y la tarjeta de membresía del Witch Club tiene descuentos aquí No sólo puedes reservar una mesa el mismo día, sino que también puedes hacerlo Obtén descuentos en algunas bebidas cuando salgas más tarde, recuerda Díselo ¿Bruja? ¿Es el Lilith Witch Club? Sí, aunque la tarifa anual es un poco más cara, tiene muchos beneficios El club de brujas Lilith nuevamente Gao Qian recordó que en el camino al Night Crow Bar, Sherlock había hablado sobre la poción de maldición direccional, y su corazón de repente se hundió Obviamente, el Witch Club no escatima esfuerzos para promover la brujería oscura entre los humanos, pero el dueño del Night Crow Bar está relacionado con el mundo divino Los dos deberían estar en lados opuestos, entonces, ¿cómo pueden volver a estar relacionados? En ese momento, un bebedor que pasaba de repente tropezó junto a la mesa de Gao Qian Justo cuando Shang Ke estaba a punto de acercarse para ayudarlo, el bebedor ya se había levantado Solo. Solo entonces todos vieron claramente que la persona que cayó era una mujer, vestida con un abrigo negro, y parecía estar planeando irse La mujer levantó su cabello rojo fuego que le había caído sobre la cara y miró fríamente a la gente en la mesa Cuando vio a Gao Qian, se quedó atónita por un momento, luego miró ferozmente a Gao Qian antes de girarse y marcharse Gao Qian fue mirado confundido, y le tomó un tiempo darse cuenta después de que la mujer se fue No era esta la mujer con la que se topó en la puerta del almacén, quien dijo sin rodeos que era aceptable para los dos Ir juntos No pudo evitar mirar a Li Xi, pero descubrió que Li Xi se había ido en algún momento Ya era casi la hora, y Shang Ke le pidió a la camarera que pagara la cuenta Zan Hua rápidamente tomó su bolso y buscó su tarjeta de membresía Gao Qian también sacó su billetera, pensando que para 7 u 8 personas, costaría 3.000 yuanes Pero en ese momento, escuché a la camarera decir con voz dulce Felicitaciones a todos los invitados, esta mesa es la mesa de la suerte de nuestro bar esta noche Todas las facturas de los invitados esta noche son gratuitas En nombre del bar, me gustaría gracias a todos Esperamos contar con su patrocinio nuevamente Gratis Gritó Zan Hua con sorpresa, hoy tenemos mucha suerte Cuando los invitados de la mesa de al lado se enteraron de que el pedido era gratis, todos mostraron expresiones de envidia Gao Qian ya había sacado la mitad de su tarjeta de crédito y la había devuelto, sintiéndose completamente tranquilo Para él, que tenía en el bolsillo una tarjeta de oro negro que le regaló el dueño del bar, la factura gratuita no fue una sorpresa Escaneó el segundo piso en forma de anillo y le pareció ver al dueño del bar, sentado en su habitación cubierta con extraños murales, tomando café tranquilamente y mirándolo con una leve sonrisa En ese momento, cada vez más bebedores decidieron irse y el bar se animó afuera Gao Qian y sus colegas también se reunieron en la zona de recogida de taxis, haciendo cola para tomar el autobús a casa Pero en ese momento, la multitud en la puerta del bar no muy lejos de repente se convirtió en una conmoción Gao Qian se dio la vuelta y miró, solo para ver a alguien tropezando entre la multitud y corriendo hacia el medio del camino, gritando Monstruos, monstruos hay por todas partes, monstruos, el fin del mundo se acerca, ¿quién nos salvará? Buda Dios, cualquier dios, ven y sálvanos La multitud se rió y miró al loco, un joven de poco más de veinte años, que vestía una camisa de flores de manga corta y una corbata con un patrón de dibujos animados alrededor del cuello, maníacamente Gritó al cielo Este hombre está realmente loco No, escuché que se comió tres ojos Se dice que quien come tres ojos puede ver su propio futuro Del mundo ¿Crees que el fin del mundo realmente ha llegado? En ese momento, un automóvil se precipitó a gran velocidad con su bocina tocando fuertemente El joven parado en medio de la calle levantó las manos hacia el cielo y miró fijamente las brillantes luces del auto Van su cuerpo voló alto, doblándose como la cuerda de un arco y luego enderezándose, y luego se quedó quieto en el aire por un segundo antes de caer Una gran cantidad de tierra negra salpicó el macizo de flores en medio de la calle, y las hojas rojas de perilla enterraron el rostro manchado de sangre El joven exhaló su último aliento con dificultad Independientemente de si el mundo realmente está llegando a su fin, al menos ya no tiene que preocuparse por eso Una tragedia ocurrió justo frente a él Gao Qian llegó demasiado tarde para salvar al joven Estaba demasiado lejos y había una densa multitud en el medio Miró a lo lejos en dirección al medio de la calle, observando una multitud de personas corriendo hacia allí, con una pizca de emoción mezclada con horror Se reunieron y hablaron, como si esto demostrara a los sabios y superiores que eran, al menos más inteligentes que el pobre que yacía allí Gao Qian vio una niebla negra que llenaba el cielo sobre la multitud, como basura maloriente Pronto, monstruos de bajo nivel que se alimentan de malos pensamientos entrarían en masa, como mosquitos y moscas persiguiendo el olor en verano Apartó la vista con disgusto El joven muerto gritó que los demonios llenarían el mundo, y tal vez tenía razón Los humanos siempre proporcionan generosamente comida a los demonios Pueden matar a la criatura repugnante en la cabeza del jefe y a la araña sin cabeza en la cabeza de Wang Liang, pero ¿qué pasa con los demás? Es solo una persona con solo dos manos Quiere proteger el mundo, pero su poder es demasiado pequeño Zanua enterró su rostro detrás de Gao Qian, Dios mío, es terrible Gao Qian miró a los sorprendidos colegas que lo rodeaban y se sintió un poco más cómodo Al menos mostraron la simpatía que deberían tener al presenciar la muerte de los suyos Amable y alerta Así que hay algunas cosas que no se pueden tocar en absoluto Un colega dijo Vámonos de aquí rápidamente La vida es incierta Es mejor valorar su tiempo y pasar más tiempo con su esposa, sus hijos y su novia Qian asintió con la cabeza Entonces rompamos aquí Está bien, Shanke, puedes enviar a Zanua de regreso y los demás pueden compartir el auto Por cierto, ¿dónde está Wang Liang? Zanua de repente recordó eso Había una persona desaparecida Todos se miraron y luego uno de ellos sonrió y dijo ¿Se acaban de dar cuenta de eso? Dejó la mesa después de beber unas cuantas cervezas Supongo que se fue hace mucho tiempo Zanua asintió en silencio ¿Gao Qian, qué hay de ti? Dijo Shanke en este momento Tu casa y la mía están en la misma dirección ¿Vamos juntos? Gao Qian miró a la multitud en la distancia y sacudió levemente la cabeza Vi amigo, fui a saludarlo Tuve primero Yo tomaré el auto y regresaré Todos se despidieron y Gao Qian los vio fusionarse con la multitud antes de caminar hacia una esquina A la sombra del foco en la pared exterior del bar Una mujer estaba envuelta en un abrigo negro Apoyada contra la pared rugosa Inclinando la cabeza y mirando algo Su cabello rojo fuego cubría la mitad de su rostro Haciéndola parecer Tranquilo y solitario Hola, Gao Qian se detuvo a un metro de distancia y saludó en voz baja La mujer ignoró a Gao Qian y ni siquiera cambió de postura Gao Qian no se sorprendió Después de todo, la mujer ya había mostrado su enojo hacia él antes A lo lejos se oía el sonido de las sirenas de la policía Los espectadores se retiraron ruidosamente a la acera Gao Qian dio un paso adelante Oye, ¿puedo hacerte algunas preguntas? Sé que ahora no es un buen momento Después de todo, tu amigo hace un momento Gao Qian se detuvo de repente, vacilante Mujer frente a él respirando Tal vez había demasiado ruido Tal vez Gao Qian extendió la mano y tocó el hombro de la mujer La mujer cayó rígidamente como una muñeca de plástico Y cayó a los pies de Gao Qian con un estallido El largo cabello rojo fuego que cubría sus mejillas se extendió Revelando sus mejillas pálidas como el papel El abrigo negro que envolvía su cuerpo se abrió Revelando su cuerpo cubierto de moretones por dentro El costado de su cuello estaba mirando en dirección a la gran inmersión Tenía dos agujeros de sangre negros y rojos y la sangre se había coagulado Alguien a mi lado gritó de terror Gao Qian se despertó sobresaltado e inmediatamente escapó al reino infinito El mundo en infinite world es un silencio sepulcral Sin sirenas agudas ni gritos de los transeúntes La imagen del cuerpo de la mujer aún se puede ver en las llamas verdes que flotan en el suelo Sus extremidades estaban retorcidas y marchitas como una momia deshidratada No había órganos internos en la cavidad abdominal rota Podía haber múltiples fracturas en los huesos del brazo, las costillas y la pelvis El rostro de la mujer seguía cambiando de expresión en las llamas verdes Y Gao Qian supo que lo que veía eran las fuertes emociones de la mujer antes de morir Vio el miedo, el dolor, la ira y la falta de voluntad para subir más alto Y estaba tan enfermo que quiso vomitar Apartó la vista y respiró profundamente unas cuantas veces el aire ligeramente cálido del reino infernal ¡Li si! Gritó de repente, ¡Li si! ¡Fuera de aquí! Su voz resonó en las calles envueltas en llamas verdes Y parecía ser el único ser vivo en las calles muertas Los cinco sentidos de Gao Qian se soltaron de repente Como innumerables manos grandes que se lanzan en picado Sus pensamientos chocaron con las llamas verdes que lo rodeaban Y se ralentizaron como si estuvieran sumergidos en gelatina Gao Qian se quedó allí con los puños cerrados y los ojos bien abiertos Cualquier cosa que se atreva a bloquear el camino será destruida por mí Algo emanó de su cuerpo, como una fuerza invisible Las llamas verdes circundantes fueron oprimidas por esta fuerza invisible y se retiraron Sus pensamientos eran como bestias ágiles que se abalanzaban sobre los edificios circundantes Buscando entre las rendijas de las puertas, los huecos de las ventanas, los agujeros de las paredes Los conductos de ventilación y varias tuberías, sin escatimar en ningún rincón Todo el bloque era ahora tan claro como una perspectiva tridimensional a los ojos de Gao Qian Una sonrisa siniestra apareció en los labios de Gao Qian y encontró lo que buscaba Li Xi, que estaba huyendo, fue derribado por una fuerza fuerte y cayó del estrecho pasillo entre los dos pisos Antes de que pudiera levantarse, fue arrojado al aire nuevamente y golpeó fuertemente el escaparate de una tienda en la calle El cristal de la ventana se hizo añicos por todo el suelo y un hacha de fuego se estrelló directamente contra el marco de madera junto a la cabeza de Li Xi Antes de que Li Xi gritara de terror, lo sacaron a rastras de nuevo y lo arrastraron rápidamente por la calle Apareció una larga areta en la calle asfaltada y la grava seguía apareciendo junto a la cabeza de Li Xi En ese momento, Li Xi era como un arado cavando en el suelo, y lo que lo arrastraba era un toro enojado Gao Qian estaba esperando a Li Xi al final de la calle, con una máscara en la cara Se parecía a ese Gao Qian, pero no a ese Gao Qian Bajó la cabeza y miró al vampiro moribundo a sus pies Mereces morir, pronunció solemnemente No, tos, no, por favor escucha mi explicación Li Xi luchó por mirar al hombre que estaba encima de él suplicando, pero la fuerza presionó con fuerza su cuello, obligándolo a arrodillarse en el suelo Escombros, y continuó penetrando más profundamente bajo la fuerte fuerza No No Buceo alto Buceo alto Alto La mitad del cuerpo del vampiro ya estaba enterrado en el suelo de la calle, y la fuerza todavía lo presionaba contra el suelo centímetro a centímetro Su voz salió vagamente de su pecho, mezclada con pánico extremo y desesperación Su voz se hizo cada vez más pequeña Solo se podían discernir vagamente dos sílabas debajo de la grava Gao Qian dijo con frialdad Las plantas de sus pies eran como mirar una hormiga Alto De repente, el vampiro fue arrojado del suelo, como un murciélago muerto roto, colapsado en el pozo de grava Las alas de murciélago de su espalda estaban rotas como viejas velas de un barco hundido La capa con cuello alto había desaparecido y la camisa blanca estaba cubierta de sangre negra y roja Yacía allí como si hubiera perdido la vida, inmóvil Gao Qian frunció el ceño y después de un momento dijo ¿Li Si? El vampiro parecía estar completamente muerto ¡Li Si! Gritó fríamente Gao Qian Está bien, está bien, tos, tos Lisi abrió los ojos de repente y tosió dos veces débilmente Estoy bien, aunque casi muero por completo Eres un vampiro La próxima vez que finjas estar muerto, te arrojaré al fuego Gao Qian observó fríamente mientras el vampiro se levantaba inestable, tirando de su murciélago en acuros Oh, no la próxima vez Esta vez he perdido la mitad de mi vida No sé cuándo me recuperaré Lisi se inclinó y escupió la arena y la grava en su boca, sonrió de nuevo y confirmó que sí Los dientes todavía estaban en su lugar, dije Gao Qian, sé que sospechas que maté a esa mujer, pero la próxima vez, puedes preguntar claramente antes de enojarte Je, quería preguntarte, ¿pero por qué estás huyendo? Si no fueras tú, ¿por qué huirías? Dijo Gao Qian enojado No puedo huir Te veías así, pensó el vampiro en la escena en ese momento, sintiéndose asustado y agraviado No sabes cómo te veías en ese entonces Gao Qian miró fríamente a Lisi Lisi abrió la boca, como si no pudiera encontrar palabras para describirlo Oye, no puedo decirlo De todos modos, pensé que ibas a destruir el mundo, ¿sabes qué? Gao Qian resopló con frialdad Y pateó los escombros a sus pies ¿Puedes destruir el mundo a este nivel? ¿Crees que este mundo está hecho de papel? De todos modos, ya me da mucho miedo Soy un vampiro que tiene casi 200 años Después de todo, nunca he visto a alguien que pueda destruir el mundo con sólo mis pensamientos El tipo que me ganó hasta la mitad de mi vida El vampiro murmuró en voz baja Excepto por la semilla de la destrucción, realmente puedo No pienso en nadie que pueda ser tan poderoso Gao Qian pensó en el demonio del metro El caballero y Juana de Arco en el mundo de la luz negra, se burló Eso es porque tienes poco conocimiento y eres mucho mejor que tus 200 años realmente han sido en vano Lisi todavía quería discutir, Gao Qian lo interrumpió Está bien, dime lo que acabas de hacer Sé claro y no te pierdas nada, advirtió Gao Qian Todavía estás en la parte superior de mi lista de sospechosos Lisi lo sorprendió Rascándose la melena aris oscura en la parte superior de su cabeza, murmuró molesto Fui a seguir a esa mujer ¿Qué? Ella estaba bien cuando la seguí, dijo Lisi apresuradamente Pero entonces olí un olor extraño, el olor de un extraño vampiro Así que me volví para rastrear al vampiro Cuando regresé, la tragedia ya había sucedido ¿Has atrapado al vampiro? ¿Vampiro? No Además, ¿quién puede probar lo que dijiste? No Tú Oye, no te enojes todavía, el vampiro se acurrucó en el suelo Si sus alas de murciélago no lo estuvieran Si no estuviera demasiado roto, se habría envuelto en una bola La sangre de esa mujer es venenosa y no beberé su sangre Lo sabes Entonces, ¿por qué la sigues? Y no estoy familiarizado con esa cosa También lo he olido en lobos Solo quiero saber qué comía ¿Lobo humano? ¿Qué tiene esto que ver con los lobos humanos? Necesariamente importa Solo sospecho que el lobo humano ha estado allí recientemente El poder de lucha de algunos tipos se ha disparado Sospecho que tomaron algo y están investigando el asunto Gaokian no pudo evitar frotarse la frente ¿Por qué este asunto se vuelve cada vez más complicado? Está bien, no hablemos de eso por ahora ¿Ese vampiro, el vampiro que chupó sangre humana, puedes encontrarlo? ¿No dijiste que eres el líder de los vampiros en esta ciudad? Encontrar un vampiro no debería ser difícil ¿Verdad? Este tipo es de afuera y no me presenté en el Dark Knight Bar Esta es la primera vez que huelo su aroma Entonces, ¿no hay nada que podamos hacer? No dije que no había nada que pudiéramos hacer ¿Quién miró fijamente a Lizzie? Sus ojos revelaban información peligrosa Lizzie dijo rápidamente La sangre humana es equivalente al delicioso vino de miel para los vampiros Aunque es extremadamente delicioso y tentador Beber demasiado producirá los mismos síntomas que la embriaguez humana Ese tipo que no sabe controlar se bebió tanto La sangre debe ser digerida en algún lugar cercano Conozco un lugar cercano que es adecuado para esconderse Puedo llevarte a buscarlo Gaokian miró a Lizzie con frialdad Sus ojos eran tan agudos que parecía poder penetrar Él Lizzie sonrió con cautela Demostrando que no importa lo que hagas No me resistiré Después de un rato, Gaokian dijo sombríamente Si me dejaras descubrir que mentiste Lizzie mostró una expresión herida Gaokian, pensé que éramos amigos después de todo ¿Cuándo perdimos incluso la confianza básica entre nosotros? Gaokian se burló Oh, desde que un humano murió por chupar sangre Lizzie se puso de pie con la cabeza gacha Oh, bueno, no puedo culparte Este maldito tipo que ha cruzado la línea, Ton No me digas que tampoco lo dejaré ir Diez minutos más tarde, Gaokian y Lizzie aparecieron en las sombras frente a un edificio de oficinas vacío Gaokian miró el edificio oscuro El edificio de oficinas de ocho pisos todavía tenía el estilo de hace veinte años Las ventanas estrechas y las paredes exteriores de cemento parecían fuera de lugar con la ciudad moderna que lo rodeaba En una ciudad con una sobreabundancia de edificios de oficinas, es normal que se ignoren dichos edificios Gaokian lo sintió con atención, pero no sintió nada Después de todo, los vampiros son animales de sangre fría y no tienen respiración ni latidos del corazón Si ocultan deliberadamente su aura, será difícil incluso para un alto potencial con sentidos agudos detectarlos Pero en el reino infinito es otra historia Está dentro, dijo Lizzie con certeza, puedo oler su olor ¿Cuántos? No estoy seguro, parece que es el único Entonces, ¿a qué estás esperando? Si caminó hacia adelante Lizzie parecía un poco indeciso Mientras subía las escaleras frente al edificio de oficinas, susurró Gaokian, no quiero eludir, pero como sabes, no estoy en buen estado en este momento El ser humano de Lizzie la forma todavía se ve limpia, pero la cara está demasiado pálida y parece un poco vieja ¿De qué tonterías estás hablando? Simplemente abra el camino, dijo Gaokian con impaciencia Había una gran cerradura en la puerta del edificio de oficinas Lizzie agitó la pesada cerradura, miró las ventanas cerradas en cada piso, frunció el ceño y dijo Probablemente entró por la entrada del último piso Es solo que yo Estoy herido, me temo que no puedo volar tan alto, y tú y no tienes alas Lizzie no se atrevió a decirlo de manera tan obvia Gaokian miró la gran cerradura y frunció el ceño Apártate Lizzie se apartó sorprendido Gaokian sacó una llave negra de su billetera Parecía tan suave y liviana como el plástico Jugueteó con la cerradura unas cuantas veces y, con estrépito, la cerradura se abrió Sherlock le dio esta llave a Gaokian durante el incidente de luz negra de Guish y Aokian Simplemente no esperaba no usar la llave maestra de la casa de Guish y Aokian, pero hoy fue útil No es así Gaokian, no me di cuenta de que tú, un trabajador administrativo de la empresa, en realidad tienes esas habilidades, dijo Lizzie sorprendido Cállate, no digas tonterías Gaokian sacudió la cabeza con enojo, dirige el camino Después de entrar por la puerta del edificio, había un pasillo lleno de varios muebles de oficina Probablemente la empresa de administración de propiedades planeaba concentrarse en el procesamiento Estos muebles y mover los muebles estaban amontonados hasta el techo, e incluso las escaleras estaban bloqueadas porque estaban muy llenas Parece que si quieres subir, tienes que mover todos estos muebles Lizzie extendió las manos con impotencia, que tal si volvemos otro día Gaokian lo miró fríamente y miró hacia el techo Hay una salida de ventilación del aire acondicionado en el techo, que mide aproximadamente un pie cuadrado y está cubierta de polvo El rostro de Lizzie se volvió amargo Lo que más odio es hacer agujeros El aire allí no es bueno y está lleno de gémenes No tienes que respirar, no digas tonterías, ve tú primero La ventilación del aire acondicionado no se ha utilizado durante un período de tiempo desconocido y está llena de polvo El interior de la tubería era más grande de lo que parecía desde fuera, y los dos apenas podían meterse de rodillas dentro Lizzie estornudaba delante y se quejaba Aunque los vampiros no necesitan respirar, sus narices serán alérgicas Puedes esperar a que me recupere y volar directamente Puedo matar a ese niño yo solo No hay necesidad de urgente Gaokian contuvo la respiración y no dijo nada Su nariz era más sensible que la de Lizzie No quería respirar el aire mezclado con fragmentos de excrementos de roedores, caspa de insectos y varios mohos Aunque sé que ustedes, hijos de sangre divina, es más probable que se enojen cuando se encuentran con seres humanos, pero no hay necesidad de luchar tan duro Por desgracia, cuando hablo del neuroticismo de ustedes, hijos de sangre divina, tengo que hablar Esa abuela tenía tanta hambre que drenaba una vaca en el pueblo y fue perseguida por un carroñero durante cuatro años Solo porque un anciano dijo que la vaca era su pariente ¿Está inactivo? Es así ¿Se acabó el oleoducto? Lizzie, que hablaba al frente, se detuvo y luego se puso de pie Gaokian sabía que esta era la conexión entre los pisos Mientras subieran por esta tubería vertical, llegarían al segundo piso y luego podrían salir de este maldito lugar Gaokian extendió la mano y empujó a Lizzie dos veces, pidiéndole que se parara cerca de la tubería Y él también se metió en la parte vertical Levantó la cabeza para estimar la altura y luego le sonrió a Lizzie Lizzie se sintió halagado y estaba a punto de hablar cuando vio a Gaokian apoyando la pared de la tubería con los pies fuera del suelo Seguido de una serie de fuertes dolores en las rodillas, el estómago, el pecho y los hombros Los vampiros también pueden hacerlo ¿Vuele? Estoy gravemente herido Vaya, mi vieja cintura Gaodi ha desaparecido en la parte superior del conducto de ventilación Lizzie se frotó los hombros doloridos, suspiró y se quejó No hay humanidad Efectivamente, los hijos de la sangre divina son todos insensibles Apúrate Escuchó la voz impaciente de Gaokian sobre él y respondió rápidamente Ya viene, ya viene Se miró los dedos Las uñas humanas se alargaron repentinamente, formando garras en forma de garras Las uñas afiladas penetraron fácilmente la delgada pared de la tubería Lizzie sonrió con satisfacción Alternó sus garras izquierda y derecha Y subió El resto del viaje fue mucho más fácil Según el juicio de Lizzie, el vampiro debería estar escondido en algún lugar del último piso Cuando siguieron las escaleras hasta el piso superior, vieron fragmentos de muebles por todo el piso y las paredes estaban dañadas en un estado vergonzoso Los cables expuestos y los tubos de luz crujían con débiles chispas de vez en cuando Todo el piso superior estaba casi abierto a un pasillo, y sólo unas pocas paredes aún sostenían el techo ¿Esta es la guarida de tu vampiro? Todavía había algo de agua filtrándose de la nada en el suelo Gaokian frunció el ceño Sus zapatos de cuero estaban recién comprados Por supuesto que no, los vampiros tienen un gusto muy elegante Lizzie miró a su alrededor, la situación actual muestra que el tipo está fuera de control Puede ser el efecto de la sangre humana, o pueden ser otras razones En resumen, sé cuidado, la sangre humana puede La fuerza del vampiro aumentará considerablemente en un corto periodo de tiempo, y yo, ya sabes, resultaré gravemente herido Gaokian resopló, arrojó la bolsa de su computadora sobre un escritorio que sólo estaba medio parado y tomó su espada crepúsculo Lizzie se dio la vuelta y miró fijamente la hoja sin filo Este cuchillo es bastante especial Gaokian lo miró con frialdad Ve y sácalo Está bien, asintió felizmente Lizzie caminó hacia el centro del salón que parecía ruinas Tropezó deliberadamente y parecía muy torpe, haciendo mucho ruido Gaokian se quedó quieto y nos movió Soltó sus cinco sentidos y se concentró en sentir En su mundo sensorial, esta sala de varios cientos de metros cuadrados era como un diagrama tridimensional compuesto de líneas de tinta, con todo claramente visible, y Lizzie destacaba en ella como una gran bombilla de 100 vatios Notó ratones, murciélagos, cucarachas, arañas y varias criaturas pequeñas En la vista tridimensional de su mundo sensorial, estas pequeñas criaturas eran como luciérnagas que emitían una luz tenue Sin embargo no encontró lo que buscaba Gaokian frunció levemente el ceño Este vampiro es astuto y paciente Se escondió como un cadáver, sin sonido, sin latidos, sin respiración y sin temperatura corporal Al igual que un trozo de ladrillo y madera sin vida, el vampiro evadió por completo su búsqueda sensorial Lizzie, oblígalo a salir, dijo fríamente Gaokian Lizzie volvió a mirar a Gaokian, se rascó el cabello amarillo de la cabeza, se aclaró la garganta y luego pareció ser una persona diferente, con una sonrisa desdeñosa en su rostro Y escupió pesadamente, soy del campo Maus, ¿es la primera vez que ves una gran ciudad? Hay tantos edificios de gran altura, ventanas brillantes y exquisitas y mujeres hermosas con los senos y las piernas expuestos por toda la calle, que exudan una fragancia seductora ¿El cielo? ¿Lo deseas mucho, verdad? Pero estos son todos míos Lizzie saltó sobre una pila de fragmentos de mesas y sillas, extendió las manos y gritó con arrogancia al salón vacío Dólares del campo, tú Tienes que echar un vistazo, soy yo Tú eres el dueño de esta ciudad Este es mi territorio Solo puedes quedarte si te prometo que te quedarás Si digo que no, ni siquiera pienses en tocar una piedra Gaokian sintió los detalles de la sala con cuidado No Deje de lado cualquier anomalía El comportamiento de gritos de Lizzie pudo haber asustado a los ratones en la esquina, causando que las cucarachas regresaran a las grietas de la pared y dejando a las arañas aturdidas en el fondo de la red Sin embargo, el vampiro aún se escondió inmóvil Pensé que los vampiros tenían una jerarquía estricta, pero ahora parece que tu prestigio tampoco es muy bueno, se rió Gaokian Lizzie frunció el ceño, como si se sintiera avergonzado De repente saltó y golpeó la pared de un lado como una bala de cañón La pared que había sido destruida con solo la mitad se derrumbó Lizzie volvió a patear un montón de mesas y sillas, haciendo un ruido más fuerte y violento Basura Ni siquiera quieres ser dueño de un lugar como este basurero Te sacaré, como gusanos del suelo, y luego te trituraré hasta convertirlo en polvo centímetro a centímetro Amenazó Lizzie con saña, otro golpe Rompió un tabique Gaokian miró al techo con cierta preocupación, esperando que Lizzie estuviera bien, pero en ese momento notó una ligera fluctuación Continué, dijo Gaokian en voz baja Cobarde, incluso si rompo tu nido en pedazos, no te atreverías a soltar un peo Si yo fuera tú, simplemente encontraría un fuego y saltaría a él Un desperdicio como tú es una vergüenza para los vampiros Lizzie volvió a patear contra la pared, pero en ese momento, una sombra negra saltó detrás de la pared tan rápido como un rayo La mano de Lizzie instantáneamente se convirtió en garras afiladas y se balanceó, y las uñas afiladas en sus yemas brillaron como navajas a la luz de la luna La sombra negra dejó escapar un grito agudo, giró en el aire y aterrizó en media pared Lizzie también aprovechó la situación y saltó al lado de Gaokian ¿Es esto un vampiro? Dijo Gaokian sorprendido El monstruo cayó sobre la pared a mitad de camino, agarrándose a la pared con sus dos patas delanteras y acurrucándose allí Su cabeza era peluda, con dos enormes orejas puntiagudas a ambos lados, ojos triangulares escarlata, una nariz arrugada y una nariz prominente La boca tiene dientes afilados, tan finos como palillos Detrás hay dos enormes alas de murciélago que tiemblan levemente Miró de cerca a Lizzie y Gaokian, mostrando sus afilados dientes amenazadoramente de vez en cuando Es más como un gran murciélago Para ser precisos, es un monstruo vampiro que no puede mantener su forma humana Está a gran altura Algo no está bien Está completamente fuera de control Hay que tener cuidado, es más poderoso, poderoso, rápido y feroz que los vampiros comunes No tiene lógica, solo instinto Y lo peor es que no puedo vencerlo Ahora Gaokian reveló lentamente una sonrisa siniestra ¿No puedes vencerlo? No importa Mientras pueda vencerlo Sostuvo el cuchillo en su mano derecha y avanzó lentamente Los nuevos zapatos de charol negro se sumergieron en el agua estancada del suelo, salpicando agua negra La hoja crepuscular reflejó la luz de la luna fuera de la ventana, y un color extraño brilló en la hoja oscura Miró de cerca a la criatura sedienta de sangre como un depredador mirando a su presa En el momento en que las alas de murciélago del monstruo batieron, saltó al mismo tiempo, apuntando la luz de la espada directamente a la cabeza peluda del monstruo El monstruo gritó fuertemente, emitiendo ondas sonoras de alta frecuencia como un murciélago, y pasó bajo en el cielo como una sombra Se movió más rápido de lo que Gao Qian esperaba Cuando pasó volando junto a los pies de Gao Qian, Gao Qian vio que también tenía extremidades inferiores parecidas a las de un hombre Curvadas, cubiertas de melenas negras y garras afiladas que sobresalían de la parte delantera de los zapatos de cuero andrajosos Se lanzó con fuerza sobre una pila de gabinetes rotos y aterrizó de espaldas Del otro lado, el monstruo había agarrado el hombro del Isi No es así Gao Qian hizo una expresión exagerada de incredulidad Dije que estaba gravemente herido, la voz del Isi estaba infinitamente afligida Inclinó la cabeza, se inclinó y puso las garras del monstruo en su cuello Hace apenas media hora se burló y usó el cuchillo A Isi, ¿puedes dejar de mencionar esto todo el tiempo? ¿No es interesante? ¿De lo contrario? ¿Crees que me importa demasiado? Soy el líder de los vampiros en esta ciudad Si lo que pasó esta noche se difunde, ¿cómo puedes dejarme en pie? Isi de repente cambió su temperamento y discutió con entusiasmo La voz de Gao Qian era más fuerte que la de Isi ¿Me culpas? ¿Seguiste a esa mujer? ¿Eres el único vampiro en esta área? No dudo de quién sospechas Pero dime de quién debo sospechar Apuntó con un cuchillo a Isi y dio unos pasos hacia adelante, como si quisiera apuñalar a Isi dos veces Ah, gritó Isi de dolor en este momento Detente, 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 este camino está bloqueado, si te acercas más a mí, mi cabeza se caerá Gao Qian no tuvo más remedio que detenerse Ahora todavía estaba a cinco metros del monstruo, y no estaba seguro de que la cabeza de Isi todavía estuviera allí antes de cortarle la cabeza al monstruo ¿No dijiste que no tiene lógica? Dijo Gao Qian con tristeza El monstruo vampiro no tiene lógica, pero tiene instintos Obviamente está pellizcando el kaki ¿No puedes verlo? Obviamente eres el más cercano a él, pero viene a arrestarme cuando Isi dijo que lo era Un kaki, no había ningún indicio de vergüenza, si te acercas, se sentirá amenazado Si se siente amenazado, me atacará Está bien, es instinto, ¿verdad? Plantas de sus pies, de repente lo esquivó y saltó sobre una pila de mesas rotas Detrás de él había un tubo fluorescente medio caído, y varios cables de línea colgaban del techo, colgando en una cadena de colores rojo y amarillo Gao Qian encontró un lugar bastante plano y se sentó El monstruo miró a Gao Qian con cautela y empujó a Isi para que cambiara su posición y asegurarse de poder reaccionar al ataque de Gao Qian lo más rápido posible Lisi miró el misterioso salto alto y el agua en las plantas de sus pies, y pareció entender algo No me gusta esta idea No me importa Al menos déjame encontrar un trozo de madera para apoyarme No hay tiempo La mano de Gao Qian había agarrado en secreto un cable con corriente Por favor, cuente hasta al menos tres, para que pueda prepararme mentalmente Tres Un arco de electricidad siguió el agua y golpeó a las dos personas que estaban delante al instante Lisi gritó y rodó hacia el agua estancada El monstruo vampiro también cayó a un lado y sus garras convulsionaron tratando de atrapar a Lisi Pero Gao Qian ya estaba cerca en ese momento, agarró a Lisi y lo arrojó Lisi cayó pesadamente sobre las ruinas, salpicando un montón de escombros y polvo de las paredes Subió con dificultad, sujetándose con fuerza con ambas manos y temblando Estoy muerto, estoy muerto, Gao Qian, eres inhumano Oh, tú, casi muero, ¿sabes? Gao Qian se burló y miró al monstruo que se retorcía en el charco de enfrente Nunca escuché que se pueda matar a los vampiros con electricidad ¿Verdad? Incluso si no fluye, sigue siendo líquido, ¿verdad? Lisi apretó temblorosamente sus dedos como garras de pollo Puedo decir que ustedes, hijos de sangre divina, no tienen corazón en absoluto En ese momento, Lisi pensó en algo otra vez y se rió salvajemente mientras sostenía las patas de pollo Pero ese bastardo bebió la sangre de tanta gente, debe haber recibido más descargas eléctricas que yo Más, jajaja Gao Qian ignoró al loco Lisi Miró al monstruo y dijo Aunque sé que ahora no lo entiendes, todavía quiero que lo entiendas Según el tratado sagrado, olvídalo Si matas a un ser humano, morirás Había una expresión de miedo en el rostro del monstruo Gimió fuertemente, sus garras y extremidades se curvaron juntas Gao Qian no sabía si era por miedo o por la parálisis causada por la electricidad Shock Aún no me he recuperado Pero no hizo ninguna diferencia Gao Qian levantó la espada crepuscular y se la cortó en la cabeza En este momento, el monstruo pareció recuperar repentinamente su capacidad de moverse y de repente fue expulsado Maldito monstruo astuto, ¿quién dijo que no tiene lógica y solo instinto? Lisi tiene cerebro de cerdo y este monstruo es obviamente mucho más inteligente que él Gao Qian maldijo y saltó para alcanzarlo El monstruo solo estaba tratando de escapar en este momento Las alas detrás de él parecían no haber recuperado su función Solo confiaban en sus extremidades para escapar, como una pelota que rebota entre ellos Las ruinas El monstruo no teme al dolor, golpea directamente la pared y luego usa su fuerza para saltar muy lejos Pero el buceo alto no puede hacer eso imprudentemente Lo más importante es que la trayectoria de salto del monstruo es impredecible Aunque la alta velocidad de inmersión no es inferior a ella, siempre es medio latido más lenta El monstruo saltó por el suelo varias veces Cuando descubrió que no había forma de escapar, de repente se dio la vuelta y disparó hacia la ventana ¡Basta! Gao Qian todavía estaba en medio del pasillo y gritó apresuradamente Lisi tomó su mano con garra de pollo y golpeó al monstruo como una bala de cañón El monstruo no sabía cómo esquivarlo Fue arrojado al suelo y rodó un par de veces antes de saltar de nuevo En ese momento, Gao Di también llegó Antes de que la otra persona aterrizara, el cuchillo en su mano ya estaba levantado El ala derecha del monstruo fue cortada con el sonido del viento, pero no se detuvo y aún así golpeó la ventana Gao Qian frunció el ceño y se detuvo El monstruo no podía volar sin una de sus alas ¿Podría ser que pensara que aún podría sobrevivir si saltaba desde tal altura? El vidrio salpicó y se hizo ánicos Gao Qian se apartó del camino, pero de repente vio algo colgando de los pies del monstruo por el rabillo del ojo Que resultó ser la bolsa de su computadora En el momento en que el monstruo cayó por la ventana, vio la cabeza del cachorro asomando de la bolsa Gao Qian maldijo y saltó por la ventana Heidi Berg llegó primero y agarró la correa del hombro de la bolsa de la computadora La correa originalmente colgaba de los pies del monstruo, pero la tiró y se cayó El monstruo dejó escapar un grito de alta frecuencia, mostró sus afilados dientes de mala gana de Gao Qian Y agitó sus garras para intentar atrapar a Gao Qian Gao Qian le dio una patada sin ceremonias, ralentizando su caída Entonces Gaudi entró en el reino infinito Llamas mágicas verdes se elevaron por todas partes y el suelo de abajo se precipitó hacia ellos como una alfombra verde Detente, murmuró Gao Qian para sí mismo como un mantra, detente, detente Sus pensamientos se apresuraron y las llamas verdes en la calle de abajo fueron alejadas por cosas invisibles Revelando la carretera de asfalto negro, formando un círculo hueco Unos diez metros de diámetro Sin embargo, su velocidad de caída no pareció disminuir y el suelo todavía se acercaba rápidamente Para, 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 gritó Gao Qian repetidamente Un montón de cosas rotas repentinamente salpicaron en las llamas verdes no lejos del círculo hueco Una cabeza retorcida, garras afiladas, un cuerpo carnoso y luego un rostro humano emergió de las llamas verdes El rostro del joven tenía una expresión apagada, y luego el rostro desapareció, dejando solo un montón de extremidades rotas ondulando en las llamas verdes Gao Qian sabía que era el mensaje de que el monstruo había caído al suelo y muerto en el mundo humano Y el suelo frente a él parecía estar a solo unos metros de distancia Luego, el cachorro salió cuidadosamente de la bolsa de la computadora, sosteniendo su ropa en la boca y se subió a su espalda Parecía que el cachorro estaba listo para usarlo como plataforma de carne cuando aterrizó Gao Qian se sintió ansioso y su mente de repente se calentó ¡Alto! Gritó con todas sus fuerzas Con un boom, el suelo de asfalto frente a él de repente se hizo anicos y explotó, formando un gran pozo Gao Qian miró fijamente el gran pozo a unos metros frente a él por un momento antes de darse cuenta de que realmente no se había detenido Solo eso, también sintió que algo tiraba de sus pies Miró hacia atrás y vio a un vampiro pálido batiendo sus andrajosas alas de murciélago, luchando por tirar de sus pies Al segundo siguiente, el vampiro cayó al pozo con él El alto potencial se utilizó como plataforma de carne, con un cachorro y un vampiro en su espalda Cerdo, levántate Gao Qian sintió que su columna estaba a punto de romperse El vampiro dijo Y subió, agarrándose la parte baja de la espalda ¿Cómo puedes tratar así a tu salvador? Solo te salvé sin importar el riesgo de mi vida, ¿vale? No te pido que llores de gratitud Me siento muy abrumado Después de todo, deberías mostrar el debido respeto, ¿verdad? Pero, ¿qué está pasando con este gran pozo? No vimos ningún gran pozo cuando entramos por la entrada principal Se arrastró enojado desde el fondo del pozo Se levantó, se sacudió el polvo, salió del pozo y se sentó en los escalones que aún estaban intactos Fue tan emocionante en este momento El vampiro también se sentó junto a Gao Qian y suspiró Pensé que ibas a morir esta vez De hecho, si no estuviera herido, no tendría ningún problema en abrazarte Pero sabes que ahora estoy gravemente herido Gao Qian no quería hablar Sería bueno si ahora tuviera un cigarrillo o una botella de vino Aunque nunca fumó ni bebió Después de que los nervios se tensan al extremo y luego se relajan Lo que emerge no es alegría sino vacío y un profundo sentimiento de frustración Se sobreestimó a sí mismo La buena navegación en el reino infinito antes le dio la ilusión de que era omnipotente en el reino infinito Por eso saltó por la ventana, por eso hizo ese movimiento sin sentido Sin embargo, era tan peligroso, tan peligroso que casi se volvió igual que el montón de carne Podría ir a no muy lejos Si no fuera por el último momento, sus pensamientos lo habrían amortiguado Y si su poder hubiera explotado uno o dos segundos después, el vampiro a su lado sonrió y le dio unas palmaritas en el hombro ¿Tienes miedo? Está bien Afortunadamente, yo estaba allí en el último momento Pero, para ser honesto, no esperaba poder detenerte Lissi se dio la vuelta y miró las alas detrás de él Las alas de murciélago andrajosas eran como trapos, y él Podía ver claramente el paisaje en el lado opuesto Se parece al mío Aunque las alas están rotas, siguen siendo más efectivas de lo que parecen Era demasiado peligroso en este momento No lo vuelvas a hacer Incluso si quieres hacerlo Mata a ese monstruo, no hay necesidad de luchar tan duro En cuanto a Lissi Xin, pensó que él era el indicado al final Gao Qian no quiso explicar nada sobre cómo salvar a Gao Qian en el momento crítico Aunque Gao Qian entendió que fue su mente la que lo amortiguó primero Lissi llegó antes de que aterrizara y lo atrapara Pero considerando que la razón por la que las alas de Lissi se rompieron tanto fue su trabajo Lissi se apresuró a ayudar a pesar de que sabía que sus alas estaban heridas Gao Qian decidió aceptar el favor de Lissi Por supuesto, Gao Qian nunca dirá nada sobre esto Por cierto, me pareció ver un perro hace un momento Lissi de repente recordó algo en este momento Gao Qian miró al cachorro negro sentado sobre sus patas traseras en los escalones no muy lejos Y resopla levemente Lo que era tan emocionante en este momento no fue solo por este estúpido perro Sino también porque este pequeño bastardo se usó a sí mismo como carne Gao Qian miró al cachorro con una mirada muy cruel en sus ojos Los ojos oscuros del cachorro brillaron y caminó lentamente hacia el lado de Gao Qian ¿Por qué este cachorro parece tan familiar? ¿Y en realidad puede entrar al reino infinito? Preguntó Lissi confundido Gao Qian era demasiado vago para explicar Respiró hondo y se puso de pie ¿Es monstruo vampiro? ¿Está completamente muerto así? Para las criaturas no muertas, la forma más completa de morir es quemarlo Sacudiendo el encendedor que tenía en la mano, resultó que había un encendedor en un escritorio, así que lo pedí prestado Los dos abandonaron el mundo infernal Las calles están vacías y en silencio a altas horas de la noche Esta zona no es una zona residencial Las luces ocupadas se reflejan en las ventanas de los edificios de oficinas y tiendas, pero en realidad no hay nadie allí El suelo frente a los escalones estaba intacto, pero a unos metros de distancia había un montón de carne y sangre rotas, empapadas en un montón de líquido negro y viscoso Gao Qian observó a Lissi romper las ramas muertas al costado del camino y encendió la pila de cosas con un encendedor Un espeso humo negro salió de las llamas anaranjadas y la pila de cosas rápidamente se convirtió en cenizas En ese momento, el teléfono celular de Gao Di vibró en su bolsillo Lo sacó y echó un vistazo La persona que llamaba resultó ser Sherlock Gao Qian miró la hora en su teléfono Eran las tres de la mañana y frunció el ceño Gao Qian contestó el teléfono Hola, Gao Qian, sabía que no estabas dormido La voz fingida de Sherlock llegó desde el teléfono Si quieres charlar con alguien ahora, lo siento, estoy muy cansado, dijo fríamente Gao Qian En realidad, tampoco soy bueno charlando, pero aquí ocurrió una muerte extraña Supongo que podría interesarte saber sobre ella Gao Qian miró a Lissi, que estaba avivando el fuego, y dijo con calma Depende de lo extraño que sea Sherlock se volvió para mirar el cuerpo cubierto con una tela blanca en el suelo y tomó el informe preliminar de la autopsia que le entregaron Por su subordinado en una mano Detrás de ella había una fila de subnegros La puerta trasera de uno de ellos estaba abierta de par en par revelando una fila de instrumentos en el interior con pantallas grandes y pequeñas que mostraban diversos datos La mujer fallecida fue encontrada muerta frente a la puerta de un bar Había cientos de testigos presentes en ese momento, pero nadie vio al asesino ¿Es esto suficientemente extraño? El difunto perdió el 70% de su sangre Por cierto fue violentamente agredido y torturado antes de su muerte causando múltiples fracturas en el cuerpo El trauma más obvio fueron los dos agujeros de sangre en la arteria del cuello pero no se pudo determinar el tipo de arma homicida Gao Qian ahora entendió lo que Sherlock estaba hablando de la mujer que murió afuera del Night Crowbar Aunque previamente sabía lo que la mujer había sufrido a través de las llamas verdes del reino infinito Gao Qian todavía se sentía enojado en su corazón cuando escuchó la descripción de Sherlock nuevamente Miró fríamente el fuego frente a él y trató de mantener su tono lo más indiferente posible Es un poco extraño ¿Hay alguna pista sobre el asesino? Una leve sonrisa apareció en la comisura de la boca de Sherlock Teléfono al otro lado y lo encaró El hombre en el auto llevaba auriculares y una fila de subordinados que operaban instrumentos frente a él hicieron un gesto El subordinado asintió y encendió un interruptor e inmediatamente apareció en la pantalla una pantalla de seguimiento de la señal del teléfono celular La opinión preliminar de nuestros peritos es que el asesino era un hombre de gran fuerza y crueldad y tenía especial afición por la sangre Cometió el crimen en la salida de emergencia de incendios frente a un bar y luego huyó del lugar La fallecida utilizó sus últimas fuerzas para salir, tal vez para pedir ayuda a la multitud pero murió antes de ser descubierta Pasaron menos de 20 minutos desde la última vez que la difunta apareció ante la multitud hasta el momento en que murió ¿Caminar después de perder el 70% de su sangre? En algunas brujerías, de hecho hay casos de derramamiento de sangre y luego creación de zombies y la sangre del difunto si se condensó en gel debido a alguna sustancia no identificada por lo que, es posible que ella caminara afuera antes de morir Gao Qian permaneció en silencio Sherlock esperó un rato, pero cuando no escuchó la respuesta de Gao Qian, continuó por su cuenta ¿Sabes qué es lo más desconcertante para los expertos? ¿Cómo el asesino cometió el crimen en tan poco tiempo? Y con eso, quedan casi 3 kilogramos de sangre ¿Sabes que incluso si el orificio de sangre está en la arteria, al menos se necesita una bomba de sangre para drenar la sangre en tan poco tiempo y no se utiliza ese equipo? Ese estrecho canal de emergencia Condiciones Una mueca de desprecio apareció lentamente en la comisura de la boca de Gao Qian ¿Qué quería hacer Sherlock cuando lo llamó en ese momento y le dijo esto? ¿Esperas que le diga algo? Oh, sin mencionar que existe un tratado sagrado en este mundo Incluso si no existe tal tratado, ¿por qué ayudaría a esta mujer desconocida y misteriosa? Gao Qian respiró lentamente ¿Eso es todo? Gracias por llamar para compartir este extraño caso, pero ya es muy tarde Voy a descansar Adiós Espera, gritó Sherlock Gao Qian frunció el ceño y se llevó el teléfono a la oreja ¿Qué más? Video de vigilancia, Gao Qian, hay cámaras de vigilancia afuera del bar Gao Qian se quedó paralizado un poco y después de un momento dijo lentamente ¿Qué haces? ¿Quieres decir? Gao Qian, es mi turno de preguntarte, ¿hay algo que quieras decirme? Sherlock se giró y miró las pantallas de una fila de instrumentos en el auto Una de las pantallas estaba reproduciendo una escena repetidamente Una mujer apoyada contra la pared sola en la calle, un hombre se acercó a ella, luego extendió la mano y le tocó el hombro La mujer cayó hacia abajo y la multitud se reunió a su alrededor, pero el hombre desapareció de repente Gao Qian estuvo rígido por un momento sosteniendo su teléfono y luego saludó a Lisi Lisi se acercó Gao Qian cubrió el micrófono del teléfono y susurró Busque las cámaras de vigilancia por aquí y destruyalas Lisi asintió levemente y se fue rápidamente Entonces Gao Qian volvió a ponerse el teléfono en la oreja Aunque no sé de qué estás hablando, pero si quieres encontrar al asesino, creo que probablemente esté muerto No puedo cerrar este caso sólo por tus palabras, Gao Qian, debes dejarme ver la evidencia, dijo Sherlock con severidad No puedes acusarme de nada sólo por un vídeo de vigilancia, y hay mucho que puedo decirte Gao Qian colgó el teléfono y lo apagó al mismo tiempo En ese momento Lisi regresó Este edificio sólo tiene una cámara de vigilancia en la entrada principal, pero antes de entrar al campo de tiro, corté la energía a través de Infinity También revisé otros lugares Hay una cámara en el semáforo, pero el ángulo puedes no No tome una foto aquí Gao Qian probablemente mostró una expresión de sorpresa Lisi sonrió y explicó La gente como nosotros es muy sensible a cosas como las cámaras de vigilancia y les prestará atención en cualquier momento Después de todo, no queremos que los humanos descubran nuestra existencia Que el más novato era él mismo Diez minutos más tarde, varios todoterrenos negros aparcaron en fila frente a un edificio de oficinas abandonado en silencio Una mujer que vestía una cazadora color almendra fue la primera en saltar del coche y miró el edificio que tenía delante Luego, más jóvenes con uniformes negros salieron del auto y registraron los alrededores con detectores bien entrenados Pronto se fijaron en la pila de restos obviamente quemados en el suelo y comenzaron a tomar fotografías y tomar muestras Sherlock puso sus manos en los bolsillos de su cazadora y miró pensativamente a sus subordinados mientras estaban ocupados En ese momento, un joven de ojos amables se acercó a ella y le susurró La única cámara cercana se cortó y no se capturó ninguna información valiosa El corte de energía ocurrió hace 30 minutos Lo que se rió entre dientes ¿Aprendes una lección de un error? No, el monitoreo se cortó antes de que llamara de Gao Qian Parece que esta vez tiene un ayudante Líder del equipo, ¿qué quieres decir con ese hombre negro en el suelo? ¿Es este bulto realmente él? ¿Asesino? ¿Shu Zé, me crees? Shu Zé abrió la boca y finalmente dijo con un poco de depresión Sé que quieres decir Shang Kong Por ese vídeo de vigilancia, no se puede determinar que el hombre sea Un alto potencial, dijo Sherlock con una sonrisa Líder del equipo, sabes que todavía, pero creo que esa persona tiene un alto potencial Sabes que mi intuición siempre es muy precisa Shu Zé miró al cielo en silencio En cuanto a la intuición, la confianza en sí mismo del líder del equipo es tan fuerte que puede desafiar los cielos y la tierra Shu Zé sabiamente dejó de discutir con el líder del equipo sobre si la intuición era confiable Además, de hecho, parece que la suposición del líder del equipo no estaba equivocada Líder del equipo, ¿has descubierto intuitivamente quién es este Gao Qian? ¿Y cómo mató a un asesino tan brutal? No tengo ninguna idea sobre Gao Qian todavía, pero la tengo Realmente tengo el presentimiento de que tenemos Tendremos muchas oportunidades de interactuar con Gao Qian en el futuro Y muchos de los misterios que nos han preocupado durante muchos años se resolverán uno por uno En lugar de extrema oscuridad, ¿qué pasa? El villano Billy entró en este espacio vistiendo un solemne traje oscuro Y una corbata brillante decorada con llamas Me invitaron a asistir a los cinco Entregaré un discurso para el presidente en el banquete estatal en unos minutos Si tiene algo que decir, será mejor que comience de inmediato Sally vestía un uniforme de enfermera rosa y un pañuelo en la cabeza del mismo color Por hoy, luciendo amable y accesible Miró a Billy, que era guapo con un toque de maldad en el rostro ¿Presidente? Sabía que su elección no tenía nada que ver contigo Vamos, es como si los lugares donde arden las guerras ahora no tuvieran nada ¿Que ver contigo sí? Resopló Billy, ¿por qué deberíamos ser tan hipócritas el uno con el otro? Sally se encogió de hombros y no objeto ¿Para qué me llamas? Billy se desató la corbata cuidadosamente atada con impaciencia Pero después de mirar su reloj, se la volvió a atar con cara de mal humor Sally se volvió y miró al vacío, como si estuviera mirando una pantalla invisible ¿Dijiste que enviaste un perro del infierno? Sí, dije que le haría una prueba a Gaudi Como aún no has tomado medidas, yo tengo que hacerlo yo mismo Billy miró su reloj de nuevo, aún quedan tres minutos Entonces, ¿dónde está el Cerberus ahora? Por supuesto que está muerto Viniste a mí solo para hablar de esto, ¿verdad? Bueno, ¿qué tal si envío a un tipo más fuerte la próxima vez? ¿Estás loco? Gauquian es solo un humano, y Mike también está aquí en el mundo humano Si no quieres que descubra nuestro plan Será mejor que te contengas Mike ¿Qué está haciendo todavía en el mundo humano? ¿Cómo debería saberlo? Dijo con autenticidad Soy solo un personaje pequeño y él es el castigador Cargo de la Flamesword ¿Crees que mientras le pregunte, él me dirá la respuesta de manera amigable y directa? ¿No son ustedes hermanos y hermanas siempre armoniosos y cercanos? ¿Realmente no lo hará? Cualquier cosa para ti de todos modos Billy se burló Oh, Billy, hablando de hermanos y hermanas, ¿no éramos hermanos y hermanas hace miles de años? Parece que has olvidado cómo caíste al abismo El hermoso rostro de Billy se torció y miró fijamente a Sally Hojas Sally respirando y se acercó a Billy Está bien, no hables de esto No vine a verte hoy para pelear contigo Encontré algo extraño que apareció junto a Gauquian Creo que debes echarle un vistazo Pero Billy estaba mirando su reloj No hay tiempo, debo irme de inmediato No importa qué cosa rara sea Simplemente ocúpate de ello Después de terminar de hablar Billy se dio la vuelta y dio un paso hacia el vacío Sally dijo apresuradamente Espera un momento Billy, ¿dónde está Anubis ahora? La voz de Billy vino desde las profundidades de la oscuridad Y el sonido era vago Como sé que la última vez que vi a este bastardo Todavía supervisaba la reparación De la pirámide de cristal junto al río de los muertos Sally miró fijamente la oscuridad interminable por un momento Luego lentamente se volvió La esbelta figura envuelta en un uniforme rosa de enfermera Todavía brilla con una tenue luz blanca en este lugar extremadamente oscuro Miró la pantalla invisible Como si viera algo gracioso Y de repente soltó una risita Después de un rato Está bien, se susurró a sí misma Cuanto más animado es el mundo Más divertido es No me culpes por no avisarte antes Esta semana ha sido muy tranquila para los altos Bucear, al menos en la superficie Desde que el monstruo sobre su cabeza desapareció El jefe parece haber vuelto a tener la misma energía Que cuando comenzó su negocio hace unos años Ya no les grita a sus subordinados todo el tiempo Sino que se reúne con ellos para resolver problemas También formuló algunas políticas de bienestar Incluidos refrigerios nocturnos gratuitos por trabajar horas extras por la noche, etc. Los empleados antiguos que han trabajado durante un cierto número de años También tienen ponderaciones relativas de subsidio Wang Lian también regresó a trabajar después de tomar dos días de baja por enfermedad Gao Qian lo observó en secreto durante unos días y descubrió que Wang Lian no era diferente Cuando volvió a ver a Zanua, no mostró ninguna vergüenza En cambio, se comportó como de costumbre y convenció a Zanua para que escribiera algunos documentos más para su grupo Li Xi, el vecino, parecía estar más ocupado y Gao Qian rara vez lo veía Pero nuestro perrito todavía mantenía obstinadamente su extraña postura de sentarse erguido sobre sus patas traseras Ocupando la posición central de la mesa del comedor Y las recetas son aún más diferentes Gao Qian descubrió que además de beber leche, el cachorro también comía miel, flores y frutas Y cuando comía, tenía que ponerlo en un plato y llevárselo antes de que pudiera comérselo Gao Qian una vez compró un plato de plástico para comida para perros con una cabeza de perro de dibujos animados pintada Después de ser mordido en pedazos por este pequeño bastardo, lo pateó al bote de basura con sus patas traseras Al ver que el cachorro sabía usar el baño voluntariamente, Gao Qian decidió aguantarlo por el momento Si te gusta recostarte en la mesa del comedor, simplemente acuéstate en la mesa del comedor De todos modos, el cachorro no ladra ni hace ningún ruido cuando permanece inmóvil Es fácil para la gente pensar que es solo un Decoración Y para ser honesto, este pequeño bastardo era bastante guapo cuando yacía allí con sus orejas puntiagudas erguidas y alerta Cuando no tiene nada que hacer después de cenar, Gao Qian saca al cachorro a pasear Se llama pasear al perro, pero en realidad está buscando comida para el cachorro Más tarde, Gao Qian se enteró por boca de Liz y de que lo que había en la cabeza del jefe y de Wang Lian era una especie de espíritu maligno Los lemures son casi la forma más baja de monstruos y se alimentan de las emociones negativas de los humanos Debido a que su poder mágico es demasiado bajo, pueden atravesar fácilmente la barrera entre el mundo de los demonios y el mundo humano Cuando la comida que los atrae aparece en el mundo humano, pulularán allí Los lemures no tienen cuerpo, pero aparecerán en diferentes formas dependiendo del tipo de emociones negativas de los humanos que tragan Por ejemplo, la emoción negativa en la cabeza del jefe pertenece a la codicia, y el lemur que se alimenta de la codicia parece una bola de carne podrida El demonio malvado sobre la cabeza de Wang Lian se traga los celos Parece una araña sin cabeza El lemur mejorará después de devorar una cierta cantidad de energía negativa y afectará al anfitrión para producir más emociones negativas Viven en el cuerpo humano como bacterias parásitas Cuando los nutrientes sean suficientes, evolucionarán Por el contrario, se marchitarán y morirán En el mercado nocturno nunca han faltado vendedores con demonios codiciosos en la cabeza Así como ladrones con repugnantes criaturas parecidas a gusanos en la cabeza Gao Di también ha visto chinches de múltiples patas, calabazas aplastadas y un montón de agregados parecidos a tumores sobre las cabezas de la multitud Lo primero pertenece a la lujuria y la rabia, mientras que el segundo pertenece a la ansiedad Además de ver lemures, Gao Qian también puede ver varias emociones humanas Diferentes emociones tienen diferentes espectros de colores Mientras Gao Qian quiera ver, la multitud en sus ojos estará envuelta en varios colores de luz, algunos brillantes y otros tenues La pereza, la arrogancia, la inferioridad, el miedo, el engaño, el ridículo y la tristeza Son todo tipo de oscuras emociones negativas que inundan a la multitud La mayoría de las veces son digeridas y resueltas por los humanos por sí solas y, a veces, son como un montón de basura Atrae monstruos sucios Gao Qian descubrió que el cachorro no era exigente con la comida y se comía a todos los lemures Parece estar más interesado en espíritus malignos como la codicia, los celos y la ira Una suposición de alto potencial es que este tipo de demonios malvados contienen más energía Justo como el hombre que Gao Di siguió esta noche Había una gran cosa negra parecida a barro encima de su cabeza, como una gran calabaza que había sido aplastada De vez en cuando, una luz roja emergía de las grietas de la calabaza podrida El cachorro en la bolsa de la computadora estaba muy emocionado y seguía intentando saltar de la bolsa Gao Qian tuvo que presionar la bolsa con fuerza Espera un poco más, alguien podría verte aquí, susurró Gao Qian Después de salir del mercado nocturno, el hombre caminó por un sendero que conducía a la zona residencial Originalmente no había carreteras aquí, por lo que las personas a las que les gustaba tomar atajos Cavaron un hoyo en la pared trasera de la comunidad, pisotearon la cerca en la calle trasera de una tienda Y crearon a la fuerza un camino sin huoso Si Gao Qian no hubiera seguido a este hombre, no habría sabido que había un atajo Desde el mercado nocturno hasta el barrio donde vivía Después de ver el muro de la comunidad en la noche, Gao Qian lo siguió de cerca Y planeó actuar en la esquina de enfrente Si esperamos a que ese hombre entre a la comunidad, habrá mucha gente Por supuesto, además de la gran cantidad de personas y los ojos desordenados Una razón muy importante por la que los altos potenciales eligen actuar aquí es en realidad Porque aquí no hay cámaras de vigilancia Por lo general, cuando hace este tipo de cosas Gao Qian primero usa la tuilibla de con forma de daga para cortar la conexión entre el lemur y el cuerpo humano desde atrás Y luego el cachorro arrastra al lemur hacia el reino infinito, ya sea para desgarrarlo o morderlo O pelear depende de la habilidad del cachorro Por lo general, todo el proceso es silencioso y las habilidades ágiles y de alto potencial Permitirán a la persona involucrada resolver el asunto sin el menor aviso Gao Qian quería repetir su viejo truco esta noche Pero cuando lo estaba intimidando, el hombre de repente se dio la vuelta Gao Qian escondió la daga detrás de su espalda como un rayo y una suave sonrisa apareció en su rostro El hombre miró a Gao Qian ¿Por qué me sigues? Hace tiempo que me di cuenta de que algo anda mal contigo ¿Lo he hecho? Este camino no te pertenece En la cabeza del hombre, la luz roja en el interior era como una llama ardiente, saltando hacia arriba y hacia abajo Parecía que el hombre estaba bastante enojado en ese momento Buscando problemas, ¿verdad? ¿Quieres pelear, verdad? Dijo el hombre con dureza Solo estoy buscando a alguien con quien desahogar mi ira, vamos Ja, Gao Qian no pudo evitar reírse Echó un vistazo al tamaño del hombre Aunque no era tan alto como él, era grande y redondo, por lo que debería tener algo de fuerza Hablando de pelear, no he peleado con nadie en mucho tiempo Cuando de repente escuché a alguien clamando por pelear, sentí un poco de picazón Pero ahora que ha despertado el linaje del hijo de la sangre de Dios, ¿cómo puede volver a luchar contra los humanos comunes? ¿No lo convertiría eso en un adulto que intimida a un niño? Gao Qian sonrió y dijo No pelearé contigo De hecho, solo quiero darte un golpe en la cabeza El hombre jadeó Cobarde, ¿no te atreves? Gao Qian resopló por la nariz ¿Puedes seguir? Cobarde, hazlo El hombre levantó la calabaza podrida en llamas, apretando los puños Y mirando a Gao Qian como una vaca loca, gritando ¿Me escuchaste cuando te dije que lo hicieras? Gao Qian sacudió levemente la cabeza y suspiró Muévete, van Los ojos del hombre se pusieron blancos y cayó de espaldas, con dos hemorragias nasales saliendo de su rostro oscuro Gao Qian miró la sangre en su puño, se inclinó y la limpió en la ropa del hombre con el rostro floreciente Al mismo tiempo, agitó su mano derecha escondida detrás de su espalda, y una luz oscura brilló y la cosa podrida parecida a una calabaza se separó de la cabeza del hombre El cachorro en la bolsa de la computadora no necesitó decir nada, saltó feliz, agarró el montón de calabazas podridas en una boca y entró al mundo infinito Gao Qian miró al gran hombre que yacía en el suelo y suspiró levemente Originalmente era muy simple No tienes que sufrir esto, y yo no tengo que sufrir esto, pero tú lo pediste Levantó la mano del hombre Gao Qian arrastró al hombre hacia la sombra al lado de la habitación con su pie Recuerda esta lección, tienes suerte de haberme conocido Si conoces a alguien con el mismo mal genio que tú, estarás condenado ¿Sabes? Gao Qian usó su pie para empujar al hombre hacia él Volvió a patear con fuerza en la sombra y luego exhaló un suspiro de alivio Está bien, la tarea de hoy está completada Gao Qian sacó su teléfono y comprobó la hora Sintió que aún era temprano, por lo que planeó ir al mercado nocturno a comer unos kebabs Recompensarse después de trabajar duro durante mucho tiempo En cuanto al cachorro, un montón de calabazas podridas de ese tamaño le bastan para masticarlas durante un rato Y de todos modos podrá encontrarse a sí mismo Gao Qian silbó y caminó por el sendero hacia el mercado nocturno Delante está la cocina de un restaurante de ollas calientes Si pasas por aquí, casi se puede entrar al mercado nocturno Pero en ese momento, una figura oscura saltó desde la pared trasera del restaurante de ollas calientes Si Gao di no hubiera podido esquivarlo rápidamente, casi se habría estrellado contra un montón de personas La persona que saltó de la pared era un joven delgado de unos 20 años, que vestía una chaqueta de colores y jeans negros Su cabello rizado estaba tenido de azul brillante Su rostro estaba pálido y sus labios eran negros y azules No sé qué era Todavía faltaba el brillo de labios que apliqué Gao Qian ahora habitualmente mira la parte superior de la cabeza de la persona cuando mira a la gente Nada de lémores, bien Volvió a mirar la luz del cuerpo del joven y descubrió que la luz del cuerpo del joven no era gris ordinaria Gao Qian no pudo evitar mirar al joven con atención Básicamente, no hay una fuente de luz en este camino, y la luz de la luna no es muy brillante en este momento Gao Potential puede ver claramente al joven, pero es posible que el joven no pueda ver a Gao Potential con claridad Sin embargo, Gao Qian se sorprendió al descubrir que el joven también lo estaba mirando No sólo eso, la expresión en el rostro del joven resultó ser extremadamente asustada Tú no vengas El joven gritó fuertemente y saltó hacia atrás Detrás de él había cajas de cerveza vacías apiladas una encima de otra Y cuando el joven las golpeó fuerte, las botellas vacías hicieron un ruido metálico terrible y estuvieron a punto de caer Ten cuidado Gao Qian se apresuró a dar un paso adelante para sostener con las manos la caja que estaba a punto de volcarse Y le gritó al joven ¿Qué estás haciendo? ¿Has visto un fantasma? ¿Sabes que es muy peligroso? Hay un fantasma Tembló el joven Los labios de Qin se abrieron con ojos asustados De hecho hay un fantasma ¿Dónde está el fantasma? Gao Qian frunció el ceño y miró fijamente al joven Su estado parecía anormal Sus ojos estaban vacíos y sus pupilas dilatadas Se miraba a sí mismo, pero también parecía estar mirando algo más a través de sí mismo Tú, eres un fantasma Gritó el joven como si hubiera visto algo más aterrador Se dio la vuelta y salió corriendo Gao Qian frunció el ceño Empujó con fuerza las botellas y cajas de vino para devolverlas a sus posiciones originales Y luego persiguió al nervioso joven El lugar donde se encontraban en ese momento estaba originalmente muy cerca del mercado nocturno Cuando Gao Qian corrió hacia la salida, el joven ya se había mezclado entre la multitud y no se le veía por ningún lado Justo cuando Gao Qian miraba a su alrededor con cierta molestia, los gritos asustados de la gente vinieron de repente desde el puesto de barbacoa no muy lejos Gao Qian corrió rápidamente y hizo a un lado a la multitud, solo para ver un fuego con forma humana gritando y rodando por el suelo En el suelo cercano había puestos de barbacoa volcados y barriles vacíos de aceite para barbacoa El dueño del puesto de barbacoa estaba asustado y perdido Extintor de incendios, ¿dónde está el extintor de incendios? Gao Qian dio un paso adelante, agarró al jefe por el cuello y preguntó bruscamente El jefe tembló incoherentemente No, no es asunto mío No, corrió solo No es asunto mío Te pregunté dónde está el extintor Rugió Gao Qian Esa cosa es demasiado cara Yo, yo no la tengo Gao Qian arrojó ferozmente al dueño del puesto de barbacoa El fuego con forma humana en el suelo ha dejado de rodar Las llamas están envueltas en un montón de cosas negras y arden silenciosamente El aire se llena con un olor a mezcla de hedor y barbacoa Gao Qian miró fijamente la pieza de ropa sin quemar esparcida a un lado debido a la lucha y el rodamiento Era un trozo de fragmentos de chaqueta de colores brillantes Hace unos minutos, Gao Qian tuvo una conversación cercana con el dueño de la chaqueta de cuero Gao Qian se dio la vuelta con una cara sombría y rápidamente salió de la multitud Sacó su teléfono móvil y marcó un número Oye, soy yo Tengo un caso extraño aquí Pensé que podría interesarte saberlo La noche no pertenece a los humanos El cachorro estaba sentado en medio de la mesa del comedor Con sus orejas puntiagudas erudidas atentamente, mirando las sombras oscilantes de los árboles fuera de la ventana Siempre que la luz de la luna cubra la tierra, se nutre la energía femenina Todo tipo de monstruos, demonios, demonios, diablillos y otros monstruos de bajo nivel aprovecharán este tiempo para pasear y disfrutar de su mundo Si tienen suerte, encontrarán una comida deliciosa y podrán mejorar de una sola vez y convertirse en verdaderos monstruos Pero esta noche algo era diferente El cachorro miró fríamente al hombre que abrazaba la manta y roncaba en el sofá Los humanos estúpidos no pueden ver que la luz de la luna esta noche es sangrienta Ha sucedido algo terrible y el aire está lleno de una atmósfera malvada y sucia Una sombra parecida a la niebla pasó lentamente por la ventana Próximo El cachorro se levantó en silencio y enseñó los dientes Blood Spirit, una criatura malvada convocada deliberadamente Proviene del barro más oscuro del abismo y condensa la energía más oscura Nacen del dolor y de la muerte, alimentados por la sangre de los vivos Son los asesinos más crueles y los espías más insidiosos Una vez que son atacados, son como gusanos en los huesos del tarso Nunca pararán hasta que se absorba el último rastro de energía El hombre en el sofá se dio vuelta, murmurando y limpiándose la saliva de la comisura de la boca Una tenue capa de luz blanca emanaba de su cuerpo, haciendo que su figura pareciera un poco confusa Eso es todo de nuevo El cachorro saltó de la mesa y se acercó al sofá en silencio Hace unos días descubrió que desde que el poder mental de este hombre explotó en el reino infinito Este tipo de energía se desbordaba cuando dormía por la noche A veces simplemente brillaba con una luz blanca y, a veces, todo su cuerpo flotaba La energía desbordante, en este mundo donde la energía es cada vez más escasa Es algo que todas las especies en los tres reinos de dioses y demonios codiciarían Pero el hombre frente a él dormía como un cerdo muerto El cachorro miró fijamente el rostro del hombre con sus ojos oscuros No importa cómo se mire, es un ser humano corriente La misma estupidez, la misma arrogancia, la misma arosería, el mismo hedor Pero su cuerpo contiene una energía extraña, una energía cuya fuente ni siquiera se puede ver Aunque la energía todavía es muy pequeña ahora, es tan pequeña que un monstruo real puede matar a este niño Sin embargo, sabía que él era mucho más que eso Estiró su pata y tiró del brazo del hombre, y el brazo izquierdo del hombre colgó del borde del sofá El cachorro miró con atención la marca negra en su brazo izquierdo Normalmente, esta marca es sólo una marca de verificación negra irregular En ese momento, bajo el reflejo de la luz blanca en el cuerpo, la forma de la marca negra cambió ligeramente Se sentía un poco familiar, pero había demasiadas cosas en sus miles de años de memoria Y con su poder sellado, no tenía la capacidad de buscar en sus recuerdos antiguos en detalle El aliento del espíritu de sangre se volvió más pesado Las criaturas oscuras parecieron sentir la energía inusual en esta habitación El cachorro saltó sobre el sofá, pisó el pecho del hombre y le puso sus patas delanteras en la frente Dos grupos de llamas de hielo azul se encendieron repentinamente en los ojos del perro oscuro, como dos agujeros de fuego azules Después de un rato, la luz blanca del cuerpo del hombre se atenuó, como un tubo fluorescente que se había quedado sin energía, y se apagó de nuevo El cachorro miró fríamente por la ventana La niebla negra se dispersó y continuó buscando su objetivo El cachorro bostezó cansinamente y se desplomó sobre el pecho del hombre Primero déjelo dormir un rato Hoy se comió demasiados monstruos y digerir estas cosas consumió demasiada energía No estaba agotado tratando de suprimir el desbordamiento de energía de este estúpido ser humano Ni estaba desperdiciando su precioso poder en un humilde ser humano Este tipo que ha sellado su poder divino lo morderá en un palo tarde o temprano En la habitación silenciosa, una persona y un perro están apiñados, emitiendo armoniosos ronroneos uno tras otro Si el teléfono móvil sobre la mesa de café no hubiera vibrado de repente Esta pieza musical armoniosa y cálida habría continuado para siempre Gao Qian abrió los ojos de repente y agarró el teléfono móvil que estaba sobre la mesa de café El cachorro que dormía sobre su pecho de repente rodó al suelo, abrió levemente los ojos, saltó hacia el sofá Encontró una posición cómoda en el regazo de Gao Di y continuó ronroneando El identificador de llamadas mostraba a Sherlock, y eran las 5 de la mañana Gao Qian respondió la llamada sin dudarlo Hola, soy yo ¿Estás dormido? La voz de Sherlock sonaba ronca como si se hubiera quedado despierto hasta tarde Me quedé dormido y me desperté de nuevo, dijo honestamente Gao Qian ¿Estás investigando ese caso? Su subordinado, me tomó algo de tiempo transferir la autoridad De lo contrario no me habría tomado tanto tiempo devolverte la llamada Detrás de ella había una sala de autopsias brillantemente iluminada Donde un miembro del personal con una bata blanca se estaba subiendo a la cremallera de una bata negra Bolsa para cadáveres ¿Algún hallazgo? Sí Sherlock se encogió ligeramente de hombros El fallecido, humano, hombre, murió por quemaduras graves No se encontraron residuos de alcohol en el estómago y el examen o se o no mostró ningún signo de golpiza Por lo tanto, alto ¿Altitud que quieres que encuentre? ¿Cómo lo sé? Dijo Gao Qian con voz fuerte, ese es tu trabajo Nunca se toparía con el puesto de barbacoa sin ningún motivo Su estado en ese momento No es normal en absoluto Sherlock al otro lado del teléfono no habló Gao Qian respirando y se calmó Lo siento, quiero decir, ha habido demasiadas muertes extrañas recientemente, ¿no crees? Debe haber alguna conexión entre ellas Demasiados Alto potencial, la gente muere todos los días en esta ciudad debido a accidentes Y tengo al menos dos docenas de casos que no se pueden explicar en absoluto Si quieres cooperar con nosotros, tienes que darnos más información En al menos dinos, ¿qué deberíamos buscar? Tal vez fue porque Sherlock estaba agotado por trabajar horas extras Y su tono al otro lado del teléfono no sonaba muy bien Gao Qian apretó el teléfono junto a su oreja ¿Qué le dijo? ¿Decirle que el mundo está lleno de todo tipo de monstruos? ¿Decirle que el vampiro es en realidad su vecino y que el hombre lobo probablemente vive en el mismo vecintario que ella? No, no podía exponer el mundo del demon Blodson Es más, ¿cómo podría explicarle a Sherlock que podía entrar y salir del reino infinito a voluntad? Detective Shia, no puedo decirle nada Si cree que no vale la pena investigar este caso, déjelo pasar, dijo Gao Qian con frialdad Sherlock, al otro lado del teléfono, permaneció en silencio durante mucho tiempo y luego dijo Gao Qian, ¿sabes que a veces tengo muchas ganas de meterte en la celda y encerrarte durante unos días para que puedas recuperar la sobriedad? Afortunadamente, su departamento no tiene poderes administrativos Gao Qian sonrió levemente ¿Qué tenemos que hacer a continuación? Dijo Sherlock con indiferencia ¿Recuerdas el último caso de muerte misteriosa? La pobre mujer afuera del Nike Crowbar Sí, el Nike Crowbar Hubo un accidente automovilístico afuera del Nike Crowbar ese día Creo que puedes investigar, me pregunto Si hay alguna conexión entre el accidente automovilístico y el incidente en el puesto de barbacoa de anoche ¿Qué sospechas, Gao Qian? No lo sé, realmente no lo sé ¿Intuición? ¿Está bien? Entonces Está bien, te creo Sherlock colgó el teléfono Shuse, que esperaba a un lado con los brazos cruzados, mostró una expresión interrogativa Sherlock sonrió con orgullo Mira, dije que si llamas a Gao Qian, definitivamente habrá pistas Mi intuición nunca se me ha escapado Shuse miró al techo sin palabras Los siguientes días fueron tranquilos Gao Qian continuó su proyecto con gran preocupación mientras esperaba los resultados de la investigación de Sherlock Es solo que durante las reuniones de discusión, a menudo se distraía y sus ojos habitualmente escaneaban el espectro de otras personas Por ejemplo, el espectro de alguien se hacía cada vez más brillante y alguien parecía estar en problemas Después de todo, Gao Qian ahora es gerente de proyectos, por lo que, naturalmente, no puede simplemente ignorar a los miembros de su equipo cuando están en problemas, para poder iluminarlos siempre que pueda y ayudarlos siempre que pueda Tampoco esperaba que el ambiente de equipo en su grupo fuera muy bueno y que el progreso y la eficiencia del proyecto mejoraran mucho que antes Su jefe lo elogió varias veces en la reunión matutina del gerente Un director de proyecto de otro grupo le pidió consejo a Gao Qian en privado Gao Qian sonrió enigmáticamente Si no puedes encontrar los problemas en el proyecto, entonces el problema está en tus ojos ¿Me vas a decir algo interesante? Esta es información 100% deshidratada Gao Qian Yu le dio una palmada seria en el hombro a su colega Te estoy diciendo la verdad, tienes que mirar a las personas con el corazón Mi colega miró al al regresar a su asiento, Zangua frente a él dijo con una sonrisa ¿Gerente Gao? Mire su cara, usted Están tan felices de nuevo ¿Te pagan? Gao Qian sonrió levemente y dijo sin levantar los ojos ¿Eres tan dulce, qué quieres hacer? Fiesta espiritual esta noche Hermano, ¿vienes conmigo? Zangua se inclinó y se recostó en la partición frente a Gao Qian Hay muchas bellezas y pedí especialmente un buce de mariscos Es muy caro, planteó Gao Qian Levantó la cabeza y miró el rostro expectante de Zangua Luego miró al tranquilo Shan que de al lado y sonrió ¿Por qué te esfuerzas tanto en conquistarme? ¿Estás tratando de hacer un esquema piramidal? ¿Qué tipo de propaganda es esto? Zangua dijo insatisfecho Gao Qian, estás agotado Tengo buenas intenciones de salvar tu alma que se hunde Oh, entonces deberías dejarme seguir hundiéndome Pero ella se quedó mirando la pantalla Y dijo en voz baja sin levantar los ojos Inteligente Zangua retrocedió decepcionado Están todos realmente desesperados Si no hubiera podido reunir la cantidad de personas en el grupo de entrenamiento espiritual No lo habría hecho Invitarlos a ustedes dos hombres apestosos a unirse a la fiesta ¿Reunir el número de personas? El corazón de Gao Qian se conmovió y levantó los ojos para mirar a Zangua con atención En un abrir y cerrar de ojos, una colorida silueta humana apareció en sus ojos Para una niña de la edad de Zangua, su espectro es demasiado complicado Se mezclan varios colores de luz, como si hubiera un círculo de tubos de neón de colores colgando del cuerpo En términos generales, sus colores espectrales son positivos Al menos en la inmersión a gran altitud no se vio ninguna mala información obvia Gao Qian volvió a centrar su atención en el documento de la computadora y preguntó casualmente ¿Qué tipo de grupo espiritual necesita reunir personas? ¿Cuántas personas necesita reunir? Seis es suficiente Ya me he puesto en contacto con cuatro grupos espirituales Todos los miembros son bellezas, verdaderas bellezas ¿Realmente no estás interesada? Quizás después de esta noche, las cosas buenas se juntarán ¿Estás en una reunión espiritual o en una cita a ciegas? Gao Qian se rió, no hay muchas Solteros de nuestro grupo, ¿por qué no van a otro grupo y preguntan? ¿No estamos familiarizados entre nosotros, cómo podemos hacer práctica espiritual juntos? Se quejó Zanua En este momento, el alma está en un estado indefenso Si es invadido por cosas malvadas, estará en problemas Es tan peligroso, entonces no puedo ir, dijo Gao Qian con media sinceridad ¿Está bien, qué piensas? Shang que dijo con calma Sí Zanua quería seguir persuadiendo En ese momento, el jefe con una sudadera azul marino apareció afuera de la puerta de la oficina Y le dio a Gao Qian un pulgar hacia arriba Gao Qian le sonrió a Zanua en tono de disculpa Se levantó y entró en la oficina del jefe Gao Qian, siéntate Hay bocadillos en el gabinete Consíguelos tú mismo si tienes hambre El jefe casualmente le hizo un gesto con la mano a Gao Qian para que se sentara Mientras tomaba la tetera de la esquina y le echaba agua La planta araña en el alféizar de la ventana Gao Qian sonrió levemente y aprovechó este momento para comenzar a mirar el espectro de su jefe Mi jefe ha estado prestando mucha atención a su salud recientemente No solo ha comenzado a ponerse a dieta, sino que también estaciona su auto en un estacionamiento lejano Y corre a trabajar todos los días Quizás sea por esta razón que su espectro es mucho más brillante que antes Aunque todavía es de un tenue blanco grisáceo, es mucho mejor que el espectro gris anterior Como la mayoría de la gente corriente, vos ocasionalmente tiene uno o dos puntos muy brillantes en su espectro único La mayoría de esos puntos de luz son cosas como el amor, la esperanza, la confianza y la pasión Este tipo de punto de luz que contiene una enorme energía es muy común y casi la mayoría de la gente común tiene uno o dos de esos puntos de luz Cuando estos puntos de luz tengan suficiente energía, todo su espectro se iluminará Gao Qian, tengo una cita con el jefe de Lin la próxima semana Entonces vendrás conmigo El jefe dejó la tetera, se sentó en su escritorio, puso las manos sobre la mesa, se inclinó hacia Gao Qian y dijo con entusiasmo En cuanto a la segunda fase de su proyecto, espero que pueda finalizarse antes de fin de año Lin, Gao Qian inesperadamente volvió a pensar en Lin Qian Él no se ha puesto en contacto con ella desde ese incidente, y ella tampoco Aunque creía que Lin Qian era una persona que podía distinguir entre asuntos públicos y privados, su actitud indicaba algo El contrato de la segunda fase de este proyecto no es optimista, ¿verdad? Si Lin se niega a renovar el contrato para la segunda fase y el jefe no puede encontrar un inversor continuo, ¿qué pasará con su proyecto? ¿Disolver? ¿Qué pasa con los miembros de su grupo? La garganta de Gao estaba un poco seca Jefe, ¿qué piensa? Tengo confianza en usted, Gao Qian, y su proyecto está funcionando bien La incertidumbre A de fichaje proviene principalmente de los competidores, así como de los propios conflictos de intereses internos de Lin Pero esto Sondon no se preocupe, yo me ocuparé en otras cosas Le digo esto solo para prepararlo mentalmente Una vez que se firme el contrato, es probable que el progreso del proyecto se acelere Jefe, no me preocupa el progreso Nuestro equipo Eso es bueno, solo necesitas terminar el proyecto con tranquilidad El jefe parecía confiado, con un poco de su terquedad única Cierto punto de luz en su espectro se volvió más brillante, y toda su persona también parecía más brillante Si puedes firmar un contrato antes de fin de año, enviaré un gran sobre rojo a tu grupo Sé que alguien en tu grupo quiere para comprar una casa, ¿no? ¿Y tienes un nuevo hijo, no? Si trabajas duro, este año habrá una buena cosecha Al salir de la oficina del jefe, Gao Qian se sintió un poco pesado La mentalidad confiada del jefe no le afectó Aunque tenía mucha confianza en la calidad de sus proyectos Los centros comerciales son como campos de batalla y nunca serán un lugar sencillo Donde se puedan obtener negocios confiando únicamente en la calidad del producto La actitud evasiva de Lin Qian parecía indicar que las acciones de Lin no estaban muy interesadas En la segunda fase de la renovación del contrato Con respecto a esto, Gao Qian no le dijo a su jefe Decidió llamar a Lin Qian primero, dejar de lado todos los asuntos personales Y simplemente actuó como interfaz del proyecto entre las dos partes para tener una discusión franca Gao Qian caminó hasta la azotea de la empresa Se paró en un lugar con vista panorámica del parque científico y tecnológico Y presionó el botón de marcación rápida Bip bip el timbre sonó durante mucho tiempo Justo cuando Gao Qian pensó que Lin Qian no iba a contestar el teléfono La señal se conectó de repente Hola La voz al otro lado del teléfono era muy ruidosa La débil voz femenina casi se ahogó en el denso ruido Y no se podía distinguir, pero el corazón de Gao Qian todavía daba un fuerte tirón Oye, Lin Qian, soy yo, Gao Qian ¿Pasa algo? La voz de Lin Qian en el teléfono estaba distorsionada Y un sonido como el rugido de una bestia vino del fondo ¿Lin Qian? ¿Dónde estás? El corazón de Gao Qian se aceleró de repente Estoy en la oscuridad Hubo otro sonido denso, como un golpeteo de metal Y la voz de Lin Qian se cubrió ¿Qué? ¿Lin Qian? ¿Estás bien? Dijo Gao Qian con ansiedad en su teléfono celular Estoy bien Esta vez, la voz de Lin Qian era más clara Parecía acercarse al micrófono Gao Qian, ¿estás bien? Estoy un poco ocupada en este momento Lo eres El tono de Gao Qian era innegablemente duro Arena negra, añadió Lin Qian vacilante Pero no preguntes dónde está Lin Qian nunca mintió Incluso si fuera una mentira piadosa Gao Qian sabía que si preguntaba Lin Qian definitivamente respondería Pero no quería ir en contra de sus deseos ¿Dónde estás? ¿Por qué hay tanto ruido? ¿Por qué escucho el rugido de las fieras? Quién sabe, no esperaba que en un lugar Donde no llueve una vez cada diez años Llueve mucho Esta noche, lo cual es un poco inusual ¿Esta noche? ¿Es de noche ahora? Gao Qian comenzó a calcular la zona horaria en su mente Obviamente, Lin Qian no está en el país ahora Se fue al extranjero y fue a un lugar llamado Black Sand Es una noche lluviosa y hay criaturas inusuales cerca En este mundo lleno de monstruos Está tan limpio como una magnolía blanca Las mismas venas en la frente de Lin Qian sobresalieron Y casi podía escuchar la sangre palpitando violentamente en sus vasos sanguíneos Respiró hondo y gritó al teléfono Lin Qian ¿Estás loco? No me importas Vuelve lo antes posible Reserva tu vuelo tan pronto como salga el sol, ¿me oyes? Aún no, tengo algo que hacer La suave voz de Lin Qian se llenó de persistencia Así es ella Una vez que decide algo, nadie puede cambiarlo Al igual que el padre de Lin no puede evitar que se enamore de un chico pobre como Gao Qian «Gao Qian, mi teléfono casi se queda sin batería», dijo Lin Qian en voz baja «Lin Qian, pase lo que pase, no importa ¿Puedes abandonar ese lugar inmediatamente?» Gao Qian bajó el tono y suplicó «Lin Qian, por favor» «Gao Qian, espera, la señal De mi teléfono móvil roto» Lin Qian miró el teléfono con una pantalla negra Suspiró y salió de debajo del asiento del automóvil Grandes gotas de lluvia golpeaban la capucha de metal Como si golpearan un tambor de guerra Y destellos rojo-dorado caían directamente del cielo Como si fueran a atravesar la grieta que ardía con un fuego furioso Y se sumergían en el abismo más oscuro Hubo un leve rugido atronador proveniente de las nubes Y cuando el destello agudo atravesó el cielo Apareció un ala enorme en las nubes «Genial, el brontosaurio que no se ha visto en cientos de años realmente ha aparecido» Preguntó Lin Qian al máximo Y observó el enorme círculo negro en el cielo A través de la ventana con la cortina de agua «¿Qué diablos quiere hacer? ¿Hay algo ahí abajo que le interese?» Otro destello agudo se produjo Y el dragón del trueno volvió a rugir ansiosamente Lin Qian miró el teléfono móvil con pantalla negra Tirado en el asiento del auto Y frunció el ceño con sus delicadas cejas «Amanecerá en dos horas, no podemos esperar más» Abrió la puerta del auto y saltó a la cascada La fuerte lluvia empapó inmediatamente la ropa de Lin Qian Frente a las rocas oscuras, había un enorme agujero de fuego al aire libre con un diámetro de decenas de metros Como si se hubiera formado una herida roja en la superficie de la tierra Llamas ardientes surgieron del fondo del pozo Iluminando las rocas negras circundantes a cientos de metros de rojo con sangre La fuerte lluvia no hizo que las llamas fueran más pequeñas Al contrario, las llamas parecían más calientes Lin Qian comenzó a quitarse la ropa mientras caminaba Las piedras negras en las plantas de sus pies comenzaron a quemarle los pies blancos y caminaba un poco torcida Destellos agudos golpearon a su alrededor, como para detener su acto audaz y estúpido «Ya no tengo tiempo» «No importa lo que hagas esta noche, no es asunto mío» Murmuró Lin Qian para sí misma, quitándose la ropa una por una mientras caminaba Cuando finalmente llegó al borde del agujero del fuego, estaba tan desnuda como un bebé recién nacido La lluvia bañaba sus elegantes curvas, haciéndola tan conmovedora como una Venus recién nacida en el agua Su cuerpo exudaba una tenue luz blanca, tan suave y delicada como cuentas de almejas El agujero de fuego bajo sus pies estaba rodando con llamas del infierno Y el dragón del trueno en el cielo rugió furiosamente Miró su brazo izquierdo y un símbolo de flecha plateada flotaba débilmente en su brazo Luego estiró los brazos como un buceador y saltó al hoyo del fuego En el momento en que las llamas la envolvieron, el dragón del trueno en el cielo También estaba envuelto en la luz del trueno, cargando a Li Shan y rugiendo Gao Qian se quedó mirando el teléfono móvil desconectado que tenía en la mano, con el rostro pálido No podía imaginar al delicado Lin Qian solo en el tormentoso desierto Tan pronto como esta escena apareció en su mente, su corazón estaba desgarrado y doloroso Ahora solo quería recuperarla Incluso si vuela allí en persona Marcó el teléfono celular del padre Lin Hola, presidente Lin, soy Gao Qian Gao Qian La voz del padre Lin al otro lado del teléfono parecía un poco fría ¿Pasa algo? Pregunto ¿Sabes dónde está Lin Qian ahora? Gao Qian trató de mantener su voz tranquila y educada A pesar de que ya estaba ardiendo de ansiedad en ese momento ¿Lin Qian? Ella se fue al extranjero para relajarse ¿No han roto ya? La respiración de Gao Qian se estancó Sí, habían roto y él no lo había olvidado Pero Lin Qian se encontraba ahora en una situación muy peligrosa E incluso como un amigo común y corriente No podía quedarse de brazos cruzados Es más, su posición en su corazón nunca ha cambiado Presidente Lin, acabo de recibir una llamada telefónica con Lin Qian Sospecho que Lin Qian está en peligro ahora ¿Conoce el hotel donde se hospeda o alguna otra dirección específica? Se burló el padre Lin, como si estaba en peligro Qian contó un chiste torpe ¿Qué peligro puede haber en una playa soleada? Y hice arreglos especiales para que la acompañara la persona adecuada para relajarse Esta persona me informa su situación a tiempo todos los días Al otro lado del teléfono, el padre dijo fríamente Gao Qian, eres un buen joven con un futuro brillante También aprecio tus talentos, pero tú y Lin Qian no sois adecuados el uno para el otro Teléfono Gao Qian sostuvo su teléfono celular con opresión en el pecho Lin Qian debe haber usado algún medio para deshacerse del seguidor organizado por el padre de Lin O sobornó a ese tipo y le pidió que le proporcionara información falsa al padre de Lin El estúpido y arrogante padre Lin pensó que tenía el control de todo Pero en realidad lo mantuvieron en la oscuridad Por cierto, arena negra Gao Qian recordó el nombre a este lugar y rápidamente abrió el navegador de su teléfono para buscar esta información Sin embargo, la información que obtuvo fue básicamente inútil En realidad, no había ningún lugar llamado Eisa El corazón de Gao Qian se sentía frío, pero su cuerpo se sentía caliente Miró el horizonte distante, deseando poder viajar a través del espacio y aparecer junto a Lin Qian de inmediato No se dio cuenta de que los guijarros a sus pies crujían y vibraban Y el trozo de periódico en la esquina de la azotea de repente rodó en el aire y se rompió en pedazos en un instante Girando en círculos en el aire Un torbellino que venía de la nada se estaba formando a su alrededor En ese momento, el teléfono que tenía en la mano vibró de repente Gao Qian bajó la cabeza La persona que llamaba era Sherlock Los guijarros a mis pies recuperaron la compostura y los trozos de periódico en el aire fueron arrastrados por el fuerte viento en la azotea y desaparecieron Gao Qian contestó el teléfono Soy yo Gao Qian, ¿estás interesado en explorar la casa embrujada? Dijo enérgicamente la voz de Sherlock al otro lado del teléfono ¿Qué casa embrujada? Gao Qian se obligó a hablar con calma, a pesar de que estaba ansioso y quería gritarle a su teléfono Encontré algunas pistas sobre los dos casos que mencionaste la última vez Reunámonos y discutámoslos en detalle Está bien, dime la ubicación Saldrás del trabajo en dos horas Te recogeré Está bien Eso es, nos vemos luego Espera un momento Gao Qian de repente recordó algo ¿Puedes ayudarme a comprobar el nombre de Isa? ¿Cómo se llama el lugar? Debería ser el nombre de un lugar Es de noche en ese lugar y no ha llovido ni una vez en 10 años, pero ahora está lloviendo mucho y están apareciendo criaturas inusuales, dijo Gao Qian sin ninguna esperanza ¿Hay muchos expertos? ¿Puedes usar tus recursos para comprobar este lugar? Cuanto antes mejor, es importante para mí Sherlock asintió simplemente Parece que está en el extranjero Lo comprobaré lo antes posible y te lo dejaré ¿Saber tan pronto como haya alguna noticia un desierto en el extranjero? ¿Qué estaba haciendo Lin Qian allí? Gao Qian dejó lentamente su teléfono Miró las nupes grises en el horizonte y se preguntó ¿Realmente entiendes a Lin Qian? Además de ver partidos de fútbol contigo ¿Verte jugar, limpiar la habitación, preparar sopa y cocinar para ti, tiene otros pasatiempos? No, no lo sabes, ni siquiera estás intentando entender Gao Qian, eres un imbécil Caminó lentamente de regreso a su asiento y miró los documentos en la computadora Pero las escenas anteriores con Lin Qian pasaron por su mente Desde la ruptura, se había estado obligando a no pensar en el pasado Pero en ese momento, era como si una larga película se repitiera en su mente Y también emergieron fragmentos que había ignorado Cuando está con Lin Qian, dormirá profundamente por la noche Especialmente después de que Lin Qian le dé un beso de buenas noches Por lo general, duerme hasta el amanecer Durante el cual puede tener dulces sueños o no No lo recuerda, pero al día siguiente Cuando me despierto siempre me siento lleno de energía Como una máquina bien engrasada Solo una vez, él y Lin Qian tuvieron una relación frenética Durante varias horas antes de irse a la cama Y Lin Qian se dueñó exhausta antes de que ella pudiera darle un beso de buenas noches Se despertó en medio de la noche y abrazó el suave cuerpo por costumbre Solo para descubrir que la otra mitad de la cama ya estaba fría Buscó en la pequeña habitación y en el pasillo Pero no había señales de Lin Qian Luego descubrió que la ropa de Lin Qian tampoco estaba allí y se puso ansioso Comenzó a preocuparse de haber sido demasiado feliz en la cama Y haber lastimado a Lin Qian, o tal vez ella estaba enojada Se paró en la sala de estar, encontró su teléfono celular Y estaba a punto de llamar a Lin Qian cuando de repente vio una luz brillante Proveniente del dormitorio Luego vio a Lin Qian saliendo del dormitorio sin ropa Ella sonrió y le tendió la mano como de costumbre Se acercó obsesivamente e hizo lo único que se le ocurrió en ese momento Más tarde, se olvidó de lo que pasó esa noche No preguntó ni sospechó Solo recordaba que cada vez que Lin Qian pasaba la noche en su casa Sin importar lo cansada que estuviera Ella le daba un beso de buenas noches y luego se quedaba dormido abrazado Y nunca más volvió a despertarse repentinamente en medio de la noche Ahora, cuando Gao Qian recordó la escena en ese momento De repente sintió que era realmente un tonto Lin Qian era elegante, hermosa y poseía riqueza y sabiduría al mismo tiempo Pero ella entró en su vida de manera tan proactiva que como nunca podría dudar de ella El jefe tenía razón al menos en una frase Realmente pensaba que era la reencarnación de un dios, un joven talento Y que incluso una mujer destacada como Lin Qian estaría fascinada por él A medida que se acerca el fin de año, la empresa está ocupada Pero también llena de ambiente para dar la bienvenida al año nuevo Todo está decorado con globos de colores, cintas, copos de nieve y, por supuesto Pinos de plástico de dos pisos de altura de los que cuelgan luces de colores Gao Qian se paró frente a la barandilla de vidrio en el segundo piso Y miró la estrella dorada que decoraba la copa del árbol frente a él Pequeñas cuentas de lámpara de color naranja están densamente salpicadas De ramas y hojas verdes debajo de ellas, como una lámina de gotas de lluvia doradas Zangua se acercó a él con su abrigo y miró la estrella con él Es tan hermosa Se dice que cada linterna representa un ángel Verás, hay tantos ángeles Este mundo debe estar bien protegido Gao Qian resopló ¿Guardián? ¿Por qué no me di cuenta? ¿Cuál es el más grande en la parte superior? Zangua sonrió Eres muy divertido, pero quién sabe, puedes decir eso ¿Qué son esas cuentas de lámpara rotas? Gao Qian señaló algunas cuentas de lámpara rotas Bueno, tal vez son ángeles caídos En la mitología, los ángeles también pueden volverse malos y caer en el camino del diablo Zangua se obligó a seguir la lógica de Gao Qian y explicó ¿Qué piensas? Gao Qian dijo con calma Él sonrió y dijo Creo que el tipo que primero trasladó el árbol a la casa fue realmente un genio De hecho, es bueno colgar linternas Zangua se divirtió con Gao Qian Por cierto, ¿realmente no vendrás esta noche? No, tengo una cita Gao Qian se dio la vuelta y vio a Shanké saliendo por la puerta de vidrio de la gran oficina Mientras llevaba su abrigo, Shanké, ¿vas a ir? No, es el más aburrido Se dice que hoy se lanzará un juego nuevo Se quejó Zangua, ni siquiera puedo invitarte Realmente desesperado No te lo diré Tengo prisa Zangua puso los ojos en blanco hacia Shanké, que se acercaba, luego se volvió y bajó las escaleras Shanké miró inexplicablemente la espalda de Zangua ¿Menopausia? Gao Qian sonrió levemente ¿Realmente no quieres ir? ¿Quizás hay una mujer hermosa? Shanké se sacó las gafas de sol y se las puso Lo son Todas calaveras rojas y rosas Prefiero ir a casa y matar zombies Oye, esa no es la manera de ser genial, ¿verdad? ¿Está oscuro afuera, estás usando gafas de sol? Excelente talento, saludó Shanké Mirando hacia atrás Gao Qian miró divertido la espalda de Shanké ¿Este tipo está demasiado obsesionado con los juegos últimamente? ¿Entonces las gafas de sol son la apariencia del protagonista en algún juego, no? En ese momento, a través del muro cortina de vidrio del vestíbulo, vio un automóvil privado rojo estacionado al costado de la carretera en el camino de entrada La sonrisa en el rostro de Gao Qian se desvaneció, dio unas palmaritas en el bolso de su computadora y caminó rápidamente Unos minutos más tarde, Gao Qian ya se había incorporado al intenso tráfico en el Chevrolet rojo Primero come algo para amortiguar tu estómago La carretera estará un poco congestionada y probablemente no tendré tiempo para que te detengas y comas Sherlock aprovechó el semáforo en rojo y tomó una bolsa de papel del asiento trasero y se la entregó A Gao Qian Gao Qian la abrió y vio que la bolsa de papel contenía dos hamburguesas de chuleta de cerdo de dos pisos, todavía humeantes Ese es el estándar de tus comidas de trabajo No es tan bueno como un almuerzo en caja con muslos de pollo Gao Qian dio un gran mordisco a la fragante hamburguesa y luego tomó un sorbo de Coca-Cola fría Comamos juntos Si este caso se resuelve, te invitaré a comer comida francesa Sherlock se rió entre dientes y miró a Gao Qian ¿A dónde vamos? Gao Qian estaba comiendo una hamburguesa cuando notó que Sherlock giraba el auto hacia la carretera fuera de la ciudad ¿Qué quisiste decir cuando dijiste casa embrujada antes? Siguiente Empecemos con sus dos casos El accidente automovilístico frente al Nike Crow Bar y el caso de muerte en el puesto de barbacoa del mercado nocturno Encontré un punto en común Las dos personas fallecidas todos fuimos al Nike Crow Bar el día antes del accidente ¿Entonces fuiste a investigar el Nike Crow Bar? ¿Qué encontraste? Desafortunadamente, no Gao Qian hizo una pausa por un momento Luego pregunto ¿Fuiste al segundo piso cuando estabas investigando? Por supuesto que sí Es un lugar extraño Hay cortinas rojas por todas partes ¿Y luego qué? Allí, solo algunas salas vacías Según su camarero, las salas vacías encima de la barra se utilizan principalmente para invitados VIP que quieren hablar sobre algunos asuntos privados Solo hay algunas mesas y sillas en la sala, y el sabor de la habitación La decoración es un poco rara, pero los ricos tienen gustos diferentes, así que no es gran cosa Gao Qian preguntó de mala gana ¿Has conocido al dueño de Nike Crow Bar? Sí, es un anciano de unos 40 años Parece normal No está casado y no tiene hijos Tiene antecedentes limpios y no Antecedentes penales Gao Qian sintió instintivamente que la persona que le dio a la tarjeta de oro negro era el verdadero dueño de Nike Crow Bar, y el anciano en la boca de Sherlock era solo un títere Además, si esa persona realmente vino del reino de Dios, ¿cómo podría un humano como Sherlock aprovecharse de él? Gao Qian terminó su hamburguesa en silencio Durante este periodo, Sherlock miró su expresión furtivamente muchas veces ¿Qué más se investigó? Gao Qian se limpió con una toalla de papel, metió toda la basura en una bolsa de papel, la enrolló y la arrojó al asiento trasero También descubrimos que estas dos personas compraron una poción muy cara en Nike Crow Bar ¿Sabes? Solo he oído el nombre una vez Bueno, este es un nuevo tipo de alucinógeno Se dice que después de beberlo, la gente tiene la oportunidad de ver su propio futuro Sin embargo, actualmente, solo un número muy pequeño de personas puede ver su futuro Verán el llamado futuro Además, hay una leyenda sobre la llegada del fin, que circula en el círculo ¿Crees que su muerte está relacionada? ¿El alucinógeno de tres ojos? Sí, esta droga puede inducir el ánimo de las personas Colapso, pero parece que solo las personas que han visto el fin del mundo morirán accidentalmente En lo que respecta a esta ciudad, a partir de ayer, ha habido 5 casos de personas que vieron el fin del mundo Después de tomar alucinógenos de tres ojos y murieron inesperadamente ¿Pero por qué? Dijo Gao Qian confundido ¿Por qué las personas que solo ven el fin del mundo mueren inesperadamente? ¿Los alucinógenos de tres ojos solo tienen una cierta posibilidad de hacer que las personas vean alucinaciones? No es 100% alucinógeno Algunas personas afirman ver su futuro, y otras ven la probabilidad del fin del mundo ¿El porcentaje? ¿Cómo lo sabes tan bien? Adivina Gao Qian no quiso mencionar que alguna vez fue considerado un traficante de pastillas ¿Dijiste que fuiste al casa embrujada porque era una guarida para fabricar este tipo de alucinógeno? Hola, Gao Qian, realmente me gustas ¿Realmente quieres considerar unirte a nosotros? Sherlock sonrió y extendió la mano para acariciar el hombro de Gao Qian Gao Qian gritó Tenga cuidado Rápidamente tiró del volante y pasó a un BMW blanco que cambió de carril a la fuerza y entró en el carril Por favor, señorita, ahora está en la autopista ¿Puede conducir con todo su corazón? Este bastardo, está muerto Sherlock hizo clic en el espejo retrovisor frente a él Lo que más odio es este tipo de bastardo que cambia de carril a la fuerza Solo mira, no podrá subir al carril Carretera durante al menos dos meses Gao Qian estimó que Sherlock había usado algún dispositivo para tomar una fotografía de la matrícula del auto de adelante Y planeaba usar procedimientos internos para hacer que ese auto tuviera mala suerte Gao Qian guardó un momento de silencio por el BMW blanco que tenía delante Esperando que el conductor de ese coche recordara esta lección y eligiera un coche que fuera fácil de intimidar la próxima vez Unas docenas de minutos más tarde, Sherlock condujo el auto hacia una carretera llena de baches Había una señal torcida en la intersección, y la señal de advertencia pintada en ella significaba que era un callejón sin salida Esto solía ser una atracción turística de ecoturismo, con villas y parques de atracciones planeados Más tarde, debido a problemas financieros, las instalaciones de apoyo no pudieron mantener el ritmo y el proyecto de construcción se abandonó a mitad de camino El parque de atracciones también se vio obligado a cerrar después de un año de operación dije La casa embrujada está en el parque de diversiones abandonado Sherlock estacionó el auto junto a un bosque oscuro, apagó el motor y le sonrió al inexplicable Gao Kian Tenemos que caminar a continuación Kian miró a su alrededor y salió del auto Los bosques no son muy densos, a excepción de algunos árboles de hoja caduca y en su mayoría arbustos bajos y en regaleras El suelo bajo mis pies estaba cubierto de hojas gruesas y muy húmedo, y el aire estaba lleno de olor a hojas podridas y excrementos de animales La niebla omea en el bosque, e incluso con visión a gran altura, es imposible ver más allá de decenas de metros En ese momento, la cajuela del auto hizo un sonido ahogado Gao Kian se dio la vuelta y vio a Sherlock saliendo de detrás del auto Todavía llevaba la cazadora color almendra, pantalón negro y zapatos de cuero con suela de goma del mismo color Sin embargo, tenía una gran mochila de camuflaje en la espalda, un casco de aspecto extraño en la cabeza y algo parecido a un espejo de rana en la frente Estaremos allí justo a través de este bosque Sherlock se acercó a Gao Kian y le entregó un espejo de rana similar al que tenía en la cabeza ¿Qué es esto? Gao Kian lo tomó y lo miró en su mano Parece un dispositivo de visión nocturna, pero es más ligero de lo esperado Este es el último tipo de gafas de visión nocturna Para evitar alertar a las personas en la casa embrujada, no podemos usar equipos de iluminación Estas gafas de visión nocturna pueden ayudarnos a entrar sigilosamente Y mi casco puede monitorear ondas sonoras de baja frecuencia que son inaudibles para los oídos humanos La mochila hay algunos otros equipos por si acaso Sherlock sonrió a Gao Kian y dijo Póntelo, habrá una sorpresa Gao Kian puso las gafas de visión nocturna frente a él Sus ojos antes de que pudiera decirlo Cuando los diversos bloques de colores en la pantalla de imágenes representaron lo que querían decir Una cosa blanca brillante de repente pasó por la lente Gao Kian se sobresaltó y rápidamente se quitó las gafas de visión nocturna y miró a su alrededor No vio nada más que niebla blanca Sherlock no parecía sorprendido por el comportamiento de Gao Kian Ella se rió, se puso las gafas de visión nocturna en la frente hasta los ojos, miró a su alrededor, luego señaló la copa de un árbol y dijo Allí, Gao Kian miró fijamente a Sherlock y miró fijamente el lugar Señaló, pero todavía no vio nada Cuando volvió a ponerse las gafas de visión nocturna, vio una cosa blanca brillante del tamaño de una palma flotando silenciosamente en la cima de la sombra de un árbol marrón Lo llamamos el foo antiguo Es bastante común en bosques inaccesibles, la voz de Sherlock sonó a su lado Según registros en libros antiguos, este tipo de criatura tiene una historia más antigua que los humanos No les gustan mucho los humanos y Me gusta hacer bromas Si los ofendes accidentalmente, te picarán fuerte Aunque no será fatal, definitivamente te dejará una impresión Elfo ¿Existe realmente un instrumento que pueda ver a los elfos? Gao Kian sostuvo las gafas de visión nocturna en sus manos y las miró una y otra vez ¿Cuál es el principio de estas gafas de visión nocturna? ¿Cómo se puede ver algo así? Las gafas de visión utilizan imágenes térmicas Este es un principio, y el nuestro se basa en imágenes de energía, explicó Sherlock Varias sustancias contienen más o menos energía, estén vivas o no, y esta energía aparecerá en las gafas de visión nocturna en diferentes colores La parte gris es el color de fondo sin ninguna reacción energética Los materiales inanimados, como las rocas, son casi negros, y los objetos vivos de bajo nivel, como las plantas, son marrones Cuanto mayor es la energía, más brillante es el color Usado durante el día, ya que la energía de la luz solar dañará sus sensores Gao Kian se puso las gafas de visión nocturna y miró a Sherlock, y una tenue sombra blanca apareció en la pantalla frente a él El corazón de Gao Kian se movió Se quitó las gafas de visión nocturna y miró el espectro de Sherlock a simple vista Vio una tenue silueta blanca, un punto de luz deslumbrante en sus hombros y un punto de luz en su corazón, pero era relativamente tenue Y se desvaneció intermitentemente ahora ¿Podría ser que el principio de estas gafas de visión nocturna sea el mismo que el espectro que puedo ver los seres humanos? Es solo que no puede verlo más claramente sin sus ojos ¿Te gustaría saber cómo te ves con las gafas de visión nocturna? Dijo Sherlock de repente Los movimientos de Gao di mientras jugueteaba con sus gafas de visión nocturna de repente se congelaron Es un hijo de sangre divina y su respuesta energética en las gafas de visión nocturna seguramente será diferente a la de la gente común Si Sherlock se entera, ¿cómo debería explicarlo? Del otro lado, Sherlock ya había sostenido las gafas de visión nocturna con la mano y comenzó a mirar cuidadosamente el submarino de gran altitud de abajo hacia arriba Déjame ver, Tsk Tsk, todo el cuerpo está lleno de llamas, y en al mismo tiempo hay luz blanca, y la cabeza es como un toro y tiene dos cuernos Sherlock se quitó las gafas de visión nocturna y vio el rostro inexpresivo de Gao Qian, y se rió entre dientes Estoy bromeando, ¿qué más podría ser? Las reacciones normales de la energía humana son de color blanco claro Si encuentras a alguien cuya reacción de energía es gris y negra, entonces debe estar gravemente enfermo y no lejos de la muerte Gao Qian exhaló un suspiro de alivio Parece que estas gafas de visión nocturna no son muy efectivos En la bolsa de la computadora, el cachorro que yacía erguido sonrió en silencio Gao Qian se colgó las gafas de visión nocturna alrededor del cuello No pierdas el tiempo, vámonos ¿Qué distancia hay para llegar a la casa embrujada? Sus ojos volvieron a ponerse las gafas de visión nocturna Miró la bolsa de la computadora de Gao Qian y preguntó ¿Quieres dejar tu computadora en el auto? Gao Qian tocó la bolsa de la computadora con la mano y supo que el cachorro había entrado El reino infinito parecía que el pequeño tampoco quería ser descubierto por Sherlock No, es solo una bolsa vacía, es solo un hábito Sherlock se encogió de hombros y abrió el camino Gao Qian la siguió, usando las gafas de visión nocturna alrededor de su cuello para mirar a su alrededor de vez en cuando Según su vista, no necesitaba gafas de visión nocturna, pero las gafas de visión nocturna podían ver algunas criaturas que los humanos no podían ver Esto lo atrajo Vio que la brillante luz blanca y la sombra los habían estado siguiendo, como si los observaran o monitorearan En ese momento, Sherlock al frente se detuvo Se quitó las gafas de visión nocturna y le sonrió a Gao Qian Estamos aquí, justo allí Al girar alrededor de un arbusto frente a ellos, apareció un parque de diversiones abandonado frente a ellos La cerca de hierro estaba oxidada y había sido ocupada por enredaderas amarillas marchitas Una cara de payaso de piedra se extendía entre las enredaderas, sonriéndoles extrañamente a los dos A través de la parte superior de la valla se podía ver una noria de tres pisos, de pie oscuramente a la luz de la luna Un gran árbol extendió sus ramas desnudas hasta el fondo de la estrecha cabina de la noria, penetró en el suelo y se estiró a través de la ventana rota, como una gran mano seca que intentara tirar algo al suelo ¿Dónde está el agujero? Sherlock se puso las gafas de visión nocturna y luego se las volvió a quitar, tirando de las enredaderas de la cerca, buscando algo ¿Qué estás buscando? Gao Qian soltó sus cinco sentidos y escuchó atentamente los movimientos a su alrededor Aquí la naturaleza respira tranquilamente, ruidosa y silenciosa A excepción de ellos dos, no había ningún ser humano en un radio de 500 metros Debería haber un agujero aquí para entrar Sherlock enderezó su cintura doblada y murmuró en voz baja ¿Qué diablos, dónde está el agujero? ¿Ese tipo de asa no es confiable otra vez? Dijo sarcásticamente Ligeramente y luego lo retiró ¿Estamos solo nosotros dos esta noche? Bueno, soy un detective privado Siempre he sido un solitario, así que me asociaré contigo Sherlock se volvió hacia Gao Qian y sonrió, luego se dio la vuelta y caminó Después de un rato, Gao Qian la escuchó susurrar ¿Dónde está el agujero? No pude encontrarlo en absoluto Gao Qian se rió levemente ¿Cuánto tiempo planea Sherlock jugar con la trama del detective privado? Pero como ella no estaba dispuesta a decirle la verdad, él tuvo que hacerse el tonto Hablando de eso, en realidad todos se están usando unos a otros en una relación No hay necesidad de sinceridad ni nada de eso Gao Qian miró a su alrededor con calma A través de las capas de ramas, vio un noctámbulo descendiendo del árbol, y luego una pequeña Bestia saltó repentinamente de la pila de hojas podridas, mordiendo al noctámbulo Con sus afilados dientes El noctámbulo batió sus alas rápidamente, y la pequeña bestia chilló y esquivó Después de rodar por el suelo, se dio la vuelta y salió corriendo del bosque, y se Metió en la cerca en un instante El corazón de Gao Qian se conmovió, llegó al lugar donde había entrado la pequeña Bestia, tiró de las enredaderas y, efectivamente, vio el agujero en la cerca El agujero era lo suficientemente grande como para que una persona se agachara y perforara La fractura de la varilla de hierro era muy nueva, desigual y tenía pequeños agujeros De burbujas Parecía como si hubiera sido fundida con una pistola de soldar Gao Qian miró a Sherlock que seguía hablando en voz baja, abrió la boca y luego la cerró Luego se inclinó y entró al patio de recreo Una estatua rota sin cabeza pero con alas se encontraba frente a él, con vías curvas de Ferrocarril detrás El pequeño tren de hierro con sólo la mitad de su parte delantera estaba estacionado en La vía no muy lejos, y el vagón a la vista estaba lleno de hojas caídas Gao Qian miró fijamente el montón de hojas caídas unas cuantas veces, luego caminó con cuidado alrededor de las vías del tren y caminó en la otra dirección Bloqueando la carretera hay un gran carrusel El techo que solía estar lleno de luces de colores se derrumbó por la mitad, y animales de varias formas con pintura moteada están conectados a varillas de transmisión de metal y se paran inexpresivos sobre el chasis circular Lo extraño es que este carrusel puede haber funcionado mal antes Un elefante pesado cuelga en el aire y el otro leopardo levanta sus cascos delanteros en una postura erguida El tigre más cercano a él estaba a cuatro patas en la posición correcta, pero extrañamente tenía dos cabezas Además, el león negro escondido detrás del unicornio está diseñado para ser demasiado alto, dos veces más grande que un león real ¿Cómo pueden los niños trepar con un diseño así? El extraño carrusel frente a él le dio a Gao Qian una sensación extraña en su corazón Estaba a punto de mirar más de cerca cuando escuchó un sonido ahogado no muy lejos detrás de él, como si alguien hubiera pateado la chapa de hierro Gao Qian recordó de repente el pequeño tren de hierro cubierto de hojas caídas No es bueno Se giró rápidamente y corrió hacia allí La caída de Sherlock fue grave Si no fuera por el casco en su cabeza, habría estado sangrando Líder del equipo Líder del equipo ¿Estás bien? La voz preocupada de un subordinado salió del casco Está bien Me duele mucho ¿Qué es esto? El lugar donde cayó estaba justo a la sombra de la estatua Estaba tan oscuro que no podía ver nada con claridad Oscuridad y dijo ¿Una caja de hojalata? ¿Por qué existe tal cosa? Hay una caja de hojalata aquí No te muevas De repente escuchó una voz baja Sherlock se congeló y vio a Gao Qian mirándola nerviosamente bajo la brillante luz blanca de la luna a unos metros de distancia Mientras sacaba una daga negra azabache del bolsillo interior de su abrigo Pero la daga no parecía afilada en absoluto ¿Qué estás haciendo? Justo cuando Sherlock estaba a punto de hablar, vio a Gao Qian corriendo rápidamente Un viento frío soplaba sobre su rostro y la espada negra brillaba débilmente frente a sus ojos Una sombra amarilla marchita pasó rozando la punta de su nariz Trazó un arco perfecto y salió volando de la pared Gao Qian, en el lado opuesto, guardó su daga y la miró ¿Estás bien? Es solo una serpiente de hoja muerta escondida entre las hojas caídas durante el invierno Si no la molestas, no te atacará Oshialo que miró a Gao Qian con ojos complicados y se levantó lentamente Gao Qian sintió que los ojos de Sherlock eran un poco extraños ¿Qué estás haciendo? Está bien Sherlock jugueteó con su cabello y luego recordó que llevaba un casco particularmente feo Ella se aclaró la garganta Bueno, ejem Oye, te estabas moviendo muy rápido hace un momento ¿Alguna vez has practicado artes marciales? Y tu daga es bastante extraña ¿Cuál es el origen? Gao Qian miró a Sherlock sin palabras No lo haría Incluso si gritara, estaría asustado por mucho tiempo ¿Cómo pudo esta mujer engañarlo tan rápido? Si no tienes nada que hacer, continúa liderando el camino Dijo Gao Qian con frialdad No me pagan horas extras y quiero irme a casa temprano Sherlock se rió entre dientes, suspiró levemente y luego extendió la mano y Le dio una palmada en el hombro a Gao Qian Eso es fácil de decir Cuando el caso se resuelva y obtenga la recompensa, la dividiré a la mitad contigo Oh, qué generoso ¿Luchar contra el otro? Los dos bromearon en voz baja, medio en serio Finalmente llegaron frente a la casa embrujada que dijo Sherlock Una cabaña de tono negro con dientes y garras gruñendo se parece más a una cabaña donde vive una vieja bruja que a un lugar donde viven fantasmas Sobre la puerta rota colgaba una placa de color rojo sangre con la palabra casa encantada ¿Es este el lugar? Gao Qian miró la casa embrujada que no era más grande que su sala de estar ¿Es este el lugar donde se pueden producir alucinógenos? Esta es sólo la entrada La verdadera casa embrujada está bajo tierra Es un antiguo refugio antiaéreo Es enorme Sherlock se zambulló Sígueme de cerca Es fácil perderse allí Además, no lo hagas Haz un escándalo por cualquier cosa que veas Recuerda, esta es una casa embrujada Gao Qian frunció levemente el ceño ¿Qué quieres decir? Eso es lo que significa literalmente Sherlock bajó la voz e inclinó la cintura Su rostro, que originalmente era bastante atractivo Tenía una mirada algo siniestra En comparación con los dos personajes sangrientos de Aunted House sobre su cabeza Sígueme Sherlock abrió la puerta chirriante y entró por la puerta baja Gao Qian luego se inclinó y entró Dije que tienes que hablar con esta voz Es atmosférico, dijo Sherlock con voz ronca Dándose la vuelta y sonriendo Pero Gao Qian de repente la agarró y bajó la voz Espera, ¿escuchaste algo? ¿Qué? La risa de una mujer Gao Qian frunció el ceño Jaja, en realidad dijiste que el llanto de una mujer es más atmosférico La voz de Sherlock volvió a la normalidad Deja de causar problemas ¿Quién está causando problemas? Hubo una risa de mujer hace un momento Pero ahora ya no puedes escucharla Gao Qian, ¿puedes dejar de bromear? No estoy bromeando